Bueno, va a empezar ya el taller, que bueno, esto viene un poco porque gentecilla de aquí de la facultad, del colectivo elemental, venimos viendo el taller de Pamela ya en otros sitios y nos ha parecido muy interesante el enfoque que aporta de las agresiones machistas, de la violencia machista, las relaciones de poder que se generan en las relaciones de pareja y demás. Y nada, pues empieza el taller, no solo de los golpes. Bueno, hola, yo me llamo Celia Garrido, soy de la asociación Nosotras en el Mundo, soy compañera de Pamela, llevamos este tiempo haciéndolo ya y el taller empezó como una experiencia, bueno, Pamela empezó con las fotos, nos conocimos en la radio, en Radio Vallecas, ahí formamos la asociación y a partir de la exposición y de alguna experiencia en algún aula, con algún instituto que nos pidieron en Vallecas, pues empezó a rodar el tema, ¿verdad? Ya llevamos años haciéndolo y de empezar así, como la exposición y ella contando un poquito, bueno, pues la historia se fue armando, la exposición se fue moviendo y ella cada vez, empezaba en primera persona siempre, ¿no? A hablar de este tema y a través de las fotos contaba su experiencia, lo había organizado, ideológicamente también había dado un cuerpo, lo iba explicando y poco a poco la historia fue cambiando. ¿Por qué fue cambiando? Pues porque nos dimos cuenta de que también iba cambiando la gente a la que se lo estábamos explicando, que el alumnado sobre todo en secundaria cada vez mostraba más resistencias a lo que Pamela le contaba, que en un principio cuando ella hablaba era como ha pasado aquí un silencio absoluto, pero con el tiempo la gente ya era como, nada, otra que viene a contarnos algo de violencia, de género, de igualdad, de... Y era como un descrédito, nada más abrir la boca, ¿no? Entonces ella empezó a notar que tenía que traerse a Antonio, que Antonio no iba a venir, eso es maltratador, pero que ella lo tenía que presentar. Entonces empezó a hacerlo de una manera como muy natural hasta que, bueno, trabajándose y trabajando el tema del teatro cuando ya se fue a El Salvador, organiza lo que es ahora un monólogo, ¿no? En el que nos reímos mucho porque es una forma, es un vehículo extraordinario para poder hablar de esto sin que te rompas cada vez que hables y sin que el que recibe realmente se incomode mucho. Aún así el que recibe, la que recibe se incomoda muchísimo, porque ella lo que hace es ponernos espejos para que veamos. Y es que en cada taller es un mundo, en cada taller pasan cosas diferentes, depende mucho de lo que ella se encuentra aquí, que va... Porque, bueno, porque es que es increíble, es como un... ella capta las energías y las devuelve, ¡bueno! Entonces a veces los talleres salen ácidos, no, salen imposibles, o sea, de digerir, yo que la veo y la veo, a veces me cuesta mucho estar a su lado porque realmente estás viendo que mal, lo estamos pasando todos aquí y a veces salen cosas realmente maravillosas, hoy han sido dos estupendos. Con un grupo de PCPI, ¿sabéis? Supongo, un grupo de estos duros de PCPI, bueno, se hacen una cosa espectacular. Y luego con un grupo de cuarto de la ESO también una cosa maravillosa. Y sin embargo el día anterior había sido como un dolor de estómago aquello, ¿no? Pero porque realmente ella... es que no puede parar eso, no lo puede parar. Ella lo recoge y ¡buah! lo vuelca otra vez. Es como un feedback constante, ¿no? Y claro, eso es lo que tiene este taller. Es una eficacia brutal, pero también es un taller de mucho riesgo. Riesgo por su parte porque se abre el canal, porque aunque termina técnicas teatrales, ella se expone, se expone a que la jude, ¿no? Y ella lo nota, claro, porque esto es inevitable, lo está notando constantemente. Y porque, claro, no sabes lo que se va a producir ahí. Hubo un año un taller en el que realmente íbamos muy bien, muy cómodas, porque sabíamos que ella era muy respetada con toda esta historia y salía una cosa tremenda. Y entonces me acuerdo que era una gente de igualdad, nos dijo, nos tenías que haber avisado de cómo estaba el taller. Y yo dije, mira, es que esto no se avisa. Esta es una apuesta muy arriesgada. A veces sale que te cagas y otras veces realmente sale complicada, ¿no? Pues es que esto es así. A veces cuando sale tan ácido es porque el público lo está esperando o lo está pidiendo, lo está demandando. Y por ahí hay que luego salir, ¿no? Lo que intentamos hacer casi siempre es, si hay tiempo y si la cosa no ha ido muy, como muy densa, es intentar abrir un debate después para poder, sobre todo con los adolescentes, devolver un poco lo que haya salido, porque se quedan muy tocados, ¿no? Hay grupos que se quedan más y otros menos. Unos que, yo a veces, si las posibilidades lo permiten, trabajamos a veces también con los ayuntamientos, a veces lo que hacemos es, ella va y después voy yo. Voy yo y trabajo con las aulas, dos o tres sesiones, intentando, pues, elaborar más todo aquello que ella ha sacado. Luego trabajamos con vídeos, con, en fin, con anuncios, con películas, para que vayan viendo reflejado lo que ella está planteando. Cuando eso no pasa y nos quedamos en, como en la superficie, en una horita, en un rato después, pues, sí intentamos, eh, bueno, pues, tirar de aquello que vemos que ha pasado ahí, ¿no? Que ella pueda, ella pueda cerrar y ellos también, ¿no? Bueno, pues, sin más, yo os dejo, este año se ha unido Iván al formato, en El Salvador, que es donde ella vive ahora. Iván y Pamela ya hacen esto así, aquí en España, hasta este año no lo habían hecho así. Lo había hecho solo Pame y ahora se viene, se incorpora también Iván, que también es una apuesta importante, ¿no? Pues porque, bueno, no sé, la gente parece como que se queda más tranquila, ¿no? Menos devorar a hombres cuando tiene un hombre al lado, ¿no? Y parece que rompe también un poco la resistencia de alguna manera, aunque, bueno, que luego da igual, que luego cuando se despliega, se despliega, ya está, ¿no? Pero, bueno, que la intención es esa, no es incomodar a nadie, y, bueno, sí, realmente sí, es incómoda, sí, o sea, la intención es decir que no personalmente, ¿no? Ya aquí es otro, estamos en otro contexto totalmente distinto y va a entender muy bien, aunque a veces, de verdad, nos hemos sorprendido en algunos contextos con lo que ha salido, ¿no? De adultos, de grupos de personas adultas, que realmente ha sido como muy buhú, lo que salía ayer era como tremendo también, ¿no? Pero, bueno, yo prefiero que vamos a disfrutar aquí, venimos a esta disfrutada, a pasarlo y realmente a rematar el día que ha sido muy bueno, y a disfrutar con todos y con todos ustedes. Así que, nada, yo os dejo ya con Iván y con Pam, y ya que se despliegue. Gracias, guapa. Bueno, tengan buenas tardes. Yo, mi amigo Iván, Iván Larreinaga. Hola, soy de El Salvador, Centroamérica, soy latinoamericano. Soy pareja de Pamela. Ahí en El Salvador vivimos, en nuestra casita, tenemos una casita, una niña, un perrito. Les digo esto porque, en realidad, lo que van a escuchar ahora no es un despliegue teórico, político e ideológico. Lo que va a hacer Pamela, es justamente lo que hacemos allá, es contarles un recuerdo de su vida, ¿sí? Una etapa, un momento de su vida. Un momento que duró seis años, con su primera relación, de pareja. Tenía doce años, ¿sí? Inició su primera, se lo movió de un chico, así como cualquiera puede hacerlo acá. Y tuvo una relación de seis años. Entonces, por medio de técnicas teatrales, ella les va a contar esto. Esto que van a ver ahora, nosotros, ahora, yo allá en El Salvador, lo hacemos con niños pandilleros. De estos pandilleros que pueden ver en documentales, ¿no? En donde, tipo favelas, o no sé si ya no oí hablar de estos lugares. Pues nosotros vamos de manera voluntaria ahí. Porque ahí nadie vuelve a ver, nadie huele, nadie hace nada. Entonces vamos y mostramos, de alguna manera, esto que van a oír. A ver y a sentir. Entonces, dos palabras. Una, agradecer, en primer lugar. Para ir como rompiendo esa manera un poco de lo que pueden oír. Agradecer por la presencia, por la invitación, por la confianza. Y la otra es pedir permiso. Permiso porque lo que va a hacer Pamela, así como lo que hacemos allá, es poner dos espejos. También una petición es intentar volver a la edad del instituto. ¿Sí? Para que puedan entender un poco esto. Más bien sentirlo. Hacemos esto con los jóvenes. Con las jóvenes allá. Son niños que incluso no consigo encontrar del todo el tipo de mirada que tienen. Ellos. 12, 13, 14 años. A algunos les ven bien el pantalón. Y se les nota incluso como un algo. Ahí tienen una pistola o algo. Con eso es con lo que nos enfrentamos. Para entrar ahí, lo que hacemos es un proceso que dura como unos 15 días, medio mes, un poco más. Para poder entrar, conseguir el permiso del palabrero, que digamos es el líder de ahí. El líder de la pandilla. Entramos y empezamos a hacer confianza. Y luego, como en ese proceso, más o menos en ese tiempo, viene Pam y ¡puf! Suelta esta caja de Pandora. Yo hago una presentación similar. Entonces, luego de eso, yo me escabullo y ando por ahí viendo expresiones, cara. Hay muchas risas. Ella utiliza estas técnicas teatrales para entrar y salir de ese recuerdo que le ha dejado marcada. Emocional y físicamente. Entonces empiezo a ver y a sentir qué es lo que se mueve. Entonces hay de todo. Hay gente que se cruza mucho, sobre todo nosotros, mis congéneres, ¿no? O se va directamente. Las chicas empiezan como a soltar algo. Algunas también se tensan. Hay parejas de pandillero y pandillera que a veces están... ¿Cómo están las parejas, no? Y la chica de repente empieza como a separarse un poquito entre risa y historia, ¿no? Y el chico empieza como a llamar la atención para no dejar oír total. Con ello. La idea de hacerlo no es tanto para que ellos entiendan la diferencia en la relación de poder que hay entre un hombre y una mujer. Sino más bien para entender el por qué están en esa situación de pobreza y en esa situación de extrema violencia. ¿Y por qué? Porque lo que sucede en una relación de pareja, que es lo que les va a contar la PAME, es una especie de fractal o de célula o de átomo de algo mucho más grande, ¿sí? Que es allá afuera, que es aquí. Ahí se vislumbra de alguna manera relaciones de poder, que a eso es a lo que hacemos referencia con los espejos. Un espejo de color azul, un espejo de cosa, como se dice, ¿no? En ese inconsciente colectivo. Situaciones de poder, ¿no? Hombre, mujer, un país, otro país, una raza, otra raza, etc. Vean cómo está la corvilla, vean cómo está la política, que me he impresionado ahora que he venido aquí. Porque parece que los cimientos ahora se mueven en la sede. Digo, hablo como latinoamericanos, que tenemos a estos países, ¿no? De primer mundo, de tercer mundo, etc. Entonces, claro, luego con los chicos y las chicas, intentamos darle a entender un poco el por qué se mueve eso. Hasta ahí. Claro, lo hacemos desde el fractal, desde la célula. Desde lo que a ellos les llega como relaciones íntimas, de pareja, etc. Y entre todas esas expresiones que les conté, lo que me ha llamado la atención mucho, ahora que acompaño a Pan, mi pareja, es... Hemos estado ya en una gira algo larga. Sí, ya llevamos más de 30 talleres por ahí, desde Galicia, Barcelona, Málaga, por aquí. Solo hoy, este es el tercer taller. Y entre el público he visto las mismas expresiones. Idénticas, ¿no? El que no atiende, el que se va, el que se siente un rollo aquí, etc. Y claro, en estos paseos largos que nos damos para ir de un lugar a otro, cuando hablamos con la Pan, confirma un poco más esto que decimos, ¿no? De que aquí no hay raza, aquí no hay edades, aquí no hay ningún país, pasa en aquellos países y aquí no, aunque aquí hayan leyes. Exactamente lo mismo. Es más, les podemos contar un par de experiencias de hace unas horas atrás, ¿sí? O ayer, de lo que sucede, de cómo están las chicas, lo que nos cuentan y tal. Claro, a lo mejor para ustedes es normal, pero para mí es como que, pero si no es que aquí, todo está así como nos venden allá en nuestros países. Pues ya veo que no. Entonces, claro, eso es gracias al sistema que mueve todo esto. Entonces, por eso es que les pido como ese respeto, ¿no? De oír ese volver a la edad del instituto para luego caer en el análisis, ¿sí? Bien, lógicamente, en una hora y algo que tenemos, no podrá la Pamela contar todo el despliegue de seis años, mucho menos intentar cambiar patrones de pensamiento que tienen 21 siglos de haberse puesto en nuestras células ya, ¿no? Y lo vemos como natural. La Pam va a hablar mucho de lo natural, ¿sí? Entonces, simplemente como eso. Luego, cuando termine la Pamela, pues habrá ese momento de preguntas-respuestas. Antes de eso, habrá alrededor de, como en cuanto hemos calculado, un minuto y medio, si es que damos el chance, de total silencio. Como este. Porque se ha movido algo, ¿sí? Aparte de la risa, porque se van a reír mucho. Bueno, por esa manera. A saber si se ríe, ¿eh? Bueno, bien. Es lo que decía un poco la celia, que la manera de entender o de entrar en el discurso este para luego debatirlo, es oír esto desde aquí. Porque cuando alguien se enamora, no se enamora pensándolo. Se mueve un mariposeo aquí, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la edad del instituto. Y para terminar de romper el hielo, pues yo pediría un aplauso. ¡Gracias! Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy encantada de estar aquí en esta facultad. En este campus, invitada para hablar, hacer... Bueno, es que esto no es taller, la verdad. Esto era un taller antes, pero yo ya no tengo ganada al taller, porque yo no soy experta en nada. Menos aquí en esta facultad. Yo me voy a proteger antes de que empiecen a... Yo estudié comunicación visual y yo hago teatro. Que llevo ya 10 años en terapia, todo tipo de terapia, la gesta, conductual, psicoanálisis, he probado todo. Y todas me dicen lo mismo. Yo aquí no vengo de experta nada, les voy a contarles mi vida. Lo que utilizo, eso si lo quieren saber, son técnicas teatrales, lenguaje no verbal, corporal, del que nadie discute. Donde las teorías se le caen al suelo. Hago un monólogo. Sí, porque ya me he cansado, he estado 8 años. Digo, me he cansado. Que yo lo sigo haciendo y que seguiré haciéndolo esto. A través de esta técnica tan buena que es traer aquí a mi expareja, que va a ser el que le va a hablar. ¿A qué hablas tanto yo de contar lo que a mí me pasó? ¿Para que me juzien más? ¿Para que me pegan más preguntas estúpidas? No. Déjame ver por qué. Disculpen un poco la prepotencia, pero vengo tan contenta de haber visto a mi ídolo ayer. Yo vi mi ídolo ayer en el Teatro Alcázar. Y yo nadie. Mi ídolo de los monólogos, Dani Rovira. ¿Qué sabroso, Dani? Tengo una foto con él en el WhatsApp. Estoy muy contento con lo que he visto andaluz que digo, este cabrón utiliza las mismas técnicas que yo. Él, para hablar de cosas que todo el mundo se ríe, el cabrón utiliza sus recuerdos familiares y la gente dice, hostia, que es verdad. Y ahí no lo nega nadie. Entonces digo, qué bueno esto. Voy a utilizar cosas teatrales para que la gente, cuando intente darme la vuelta a la tortilla, empezar a relativizar o a negar lo innegable, yo digo, ¿será que la cabeza de la gente...? Por eso yo hablo de lo natural. De que en la vida hay un orden. Tú come, digiere y caga y no al revés. Si alguien tiene un problema al revés, está muy mal, no es de este planeta. O el cólogo un día le revienta. No sé, no sé. En la vida hay un orden del cual yo voy a hablar que yo no sabía, que cuando yo me enamoré de mi novio, que no me daba cuenta, había pequeños detalles que me daban a entender de un mundo que ahora lo veo mucho más claro y le voy a hablar con un lenguaje eso es, vulgar, violento. Es que no le hemos dicho, ustedes para entender esto o se sitúan teniendo 15 años o me van a psicoanalizar todo el tiempo. O se sitúan que son adolescentes o la hemos cagado, ¿eh? Y yo no me voy a ir a darme terapia que ya bastante tengo yo con mi psicóloga terapeuta. Bastante tengo, que me cobra bastante caro en El Salvador. Eso es muy para mi terapeuta. Tengo que ir todas las semanas porque si no puede... El monólogo utiliza terapia también. Miren, de verdad que el lenguaje violento, vulgar, soez... Ustedes tienen 15 años, ¿se imaginan? De un instituto. Hay un montón de profes que están más custodiados con un sistema militar en todos los jóvenes y en todos los profesores alrededor así mirándome. Ahora porque llevo el pelo largo y decente, porque cuando iba a rapar con cresta no vea. ¿Tú qué viene aquí a la charla de droga, de Cruz Roja, de sexualidad? Y yo, sí, de todo eso. De todo. Venga, va en la charla a los niños. Tiene cojones. En fin. Pero esto es el sistema, ¿no? De educación al que estaba metiendo. Para entrar... Me recuerdo que ya las manos lo veo. Quiero decirles que el lenguaje que voy a utilizar es bastante políticamente incorrecto para una universidad. O un instituto. Yo no tengo por qué ser correcta con nadie porque mi pareja no lo fue conmigo durante seis años y no tengo por qué decir... No, me estoy justificando demasiado, ¿eh? Siento una vibra que me hace justificarme no sé por qué. Discúlpenme si les molesta mi manera, mi forma, pero es la que a mí sanamente me hace poder seguir contándolo después de tanto tiempo. Ustedes si de verdad me escuchan desde el corazón porque de verdad que no te enamoras con la cabeza y mucho menos haces el amor con la cabeza y el problema tiene un problema de verdad bastante grave, colega, de estoy enamorado o no estoy enamorado. Se la meto... En fin. La cabeza no juega, juega, el cuerpo, coño, y eso es así. El cuerpo es igual, tú puedes pensarlo, ¿qué estás dando? Que te vas a apretar, que tienes que ir al baño, tío, que es que es así, que es que no... no debemos más puertas a lo que me da de vuelta. Entonces yo el lenguaje que uso me va a disculpar si a alguien le molesta la forma en la que lo voy a hacer. Digo, porque como interpreto al tipo este, digo palabrote y tal, corporalmente me voy a poner en un lugar. Si ustedes me lo piden, como decía Celia, si yo siento una vibra que me hace ¡pum! yo la voy a devolver y voy a seguir poniendo espejos. Esto no lo he aprendido yo del aire, esto me lo ha enseñado el teatro. El teatro te hace que tú devuelvas lo que recibes. Así que yo lo siento, ¿eh? Que yo no quiero ser ácida, ni irónica. Así que si tú ensé con el corazón, si no la hemos cagado, ¿eh? Por favor, si no quieres, pues nada, sáquenme la acidez que la tengo, ¿eh? Miren, lo que así tú das para hacerme un honor, ¿eh? La primera vez que lo vi, a él, si allí atrás me escuchan, que voy a tirar más voz, Pero que, como tú que haces varios personajes. La primera vez que lo vi, sentí una cosa en el cuerpo que nunca había sentido. Bueno, cuando me subía a la cosicasta de la feira de mi pueblo, que sentías como unos nervios por aquí, la de montaña rusa, sub y baja, no tienen 15 años ni de coña. ¿Sí? Esa cosa como, ¡ay! Me puse roja de repente. Estaba bailando breakdams en el parque de mi pueblo. Breakdams, ¿sabe lo que es? Que tengo un inglés un poco raro. Es un baile que hacen solo los tíos. Bueno, me lo explicó mi expareja que decía que las tías somos muy enken, que tenemos un cuerpo débil, que no servimos para bailar una cosa que necesita un rigor y una fuerza física. Una charla que me dio el tío. Impresionante. Yo lo conocí bailando breakdams, sentí una cosa tan grande que cuando lo vi me sonríe me puse roja. Ya sé que hay que hacer científicas a esto, ya lo sé. Me enamoré, coño, me enamoré, hasta más por culo, me gustó el tío, ¡qué guapo! Llega mi madre, se lo conté, mi madre y mi padre son los señores de la foto, que lo pueden ver en internet, son jóvenes, tienen 48 años ahora, me tuvieron con 17, ¿por qué mis padres empezaron a enrollarse con 14? Hay una cosa en el ser humano conductual de todos los sistemas del mundo, cuando te prohíben no ir por allí, tú vas. A mis padres estaban enrollados, mis padres, mis abuelos, maternos y paternos, le prohibían estar juntos, mis padres lo hacían el triple peor. Mi padre, mi madre, la llevaban a los callejones, mi padre, mi madre, Juan Carlos, ten cuidado, se iban para allá, se daban un besito, otro de mi abuelo, no estén juntos, ellos más lo hacían, en plan, Romero, Julieta, lo pueden ver, no estén juntos, hay más, a mí, por ejemplo, yo soy de la península histérica, yo nací aquí, por eso vivo allá, en Centroamérica, porque yo aquí vivo un momento en que, a mí Freud me rayó mucho la cabeza, por la península femenina, y dije, yo me voy de aquí, península histérica, para el nombre de país femenino, no, este es el país de lo prohibido, todo está prohibido, y cuando más me lo prohíben, más ganas me dan de hacerlo, no sé por qué, si tengo un problema conductual, no sé, pero me jode, no me vas por allí, yo voy, este problema es humano, cuando te dicen, no fumes, a cada lado, este es el matemático, mis padres se enrollaban, se enrollaban, mi padre le dijo a mi madre, cariño, vamos a hacerlo, y mi madre, no Juan Carlos, que me puedo quedar embarazada, que me puede salir sangre, que dice mi abuela, que las piernas se me quedan arqueadas, para toda la vida, que si me pongo un traje de baño, se me dé el acto, que no Juan Carlos, que no, que no, y mi padre le dijo a mi madre, tranquila cariño, yo controlo, mi padre se imaginó, que tenía un mando de distancia, aquí, y que hacía on off, marcha atrás, mi padre, que arte tiene la vida, mi padre que me dijo, aquí está la marcha atrás, con lo mucho que va, me la gracia de mi padre, mi padre, pero tengo un montón, marcha atrás, porque él controlaba, un montón, mis padres tenían sueños en la vida, que no pudieron cumplir, ya hubieran querido ellos estudiar, no pudieron, cuando tengo 30 años, yo he comido mucho, pero no, petisui, lo otro, en fin, que hace falta ir a la casa, mis padres tenían que ir con esa curra, los dos, mis padres fueron a ser de pequeñas, me explicaron, cómo era la vida, y me explicaron que, los seres humanos tienen el orden de comer, digerir, cagar, mear, dormir, luego me explicaron que, sí que es verdad que, unas me haban sentado y otras me haban de pie, pero que era una cuestión biológica, y que, por ahí empezó la diferencia, luego ya me fui dando cuenta que el mundo era más grande, porque yo jugaba al fútbol, me gustaba hacer taekwondo, como que a mí las barbies, las muñecas, no mucho, bueno, pues me enamoré, y parece que mi inconsciente colectivos, se me cruzó, porque volvía a estar como el cuento este de, bueno, voy a explicarlo un poco mejor, a veces si me entienden, en el mundo hay un orden que tiene que ver, que según tu cuerpo te van a colocar aquí o aquí, aquí arriba está lo que es el color azul, aquí abajo está lo que es el color rosa, en este país, por más que digamos, luego lo debatimos, no hay igualdad, no existe, ni va a existir, nunca, de que, ah, esas me iguales, gilipolleces, ¿por qué? porque hay un cuerpo que van a ver, como aquí arriba, por ejemplo, los tíos no lloran, así de radical lo digo, los tíos no lloran, no tenéis 15 años, ni de coño, porque a mí los de 15 años en el instituto me dicen, señor, pues yo sí lloro, digo, mentira, no vais a ver la película junto de amanecer, sí, amanecer, crepúsculo, luna nueva, tres metros sobre el cielo, y hay dos tíos, dos colegas de 15 años, que 15 años si tuvieran, se darán cuenta que son mucho más abiertos para reírse con un monólogo, y dice, hostia tío, que se ha hecho vampira, colega, hostia tío, la tía, la tía sí que no quiere, porque os reí, porque sabéis que digo la verdad, coño, si nadie reviene, lo dice, cuando el público se ríe, es porque está pizunda que está con un templo, o sea, es que es verdad, no pueden llorar los tíos, no pueden, aquí arriba no se puede tener miedo, Juan grita en otro, y yo, vamos a dar un susto, a Ginipolleta, ¡eh, tío puta! ¡Carón! Coño, qué susto me han dado, pero se han matado a reflejar un... el miedo se manifiesta de esa manera, eso me lo enseñó un pandillero, el pandillero me dijo, ¿usted por qué cree que llevo revólver? Pues si me dan un susto, ese es el extremo del susto, del extremo, ya, ¡uh! ¡uh! Te veo, esa cosa, ¿no? Bueno, lo pueden ver los toros, bueno, a mí los toros no me gustan, pero los toros no lo ven, ¿no? Que está cagado de miedo, pero el tío mantiene, ¡eh! Está temblando el tonto de la coña, y le digo, ¿qué te puedo enfrentar a mi cara? Si es que eres tonto, tío, es que de verdad, cuántas cosas sí. Aquí arriba, por ejemplo, los tíos, no es que pueden, es que deben tener más de una novia, no conozco a dos tíos con 18 años, que le pregunte a uno, bueno tío, ¿tú qué eres más de la vida? Vamos a contarnos las cosas. ¿Tú con cuántas has follado? Y que le diga al otro, pues tío, yo he estado con una, ¿con una? ¿Serán maricón? ¿Pero qué han hecho estos años, gilipollas? Atención, los tíos no lloran también, porque cuando tenéis 5, 7, 8 años, más, con 7, más niños, más vulnerables, más dependientes, como se nota que estoy en la facultad de psicología, es lo que explica. Estaba el niño llorando, ¿no? Y de repente, ¡ay, profe, no hace mal! Y de repente, el niño, maricón, maricón, no lloro. Y el niño dijo, escúchame, ya no lloro más, ¿eh? Para que me digan, marica, no lloro, huevo, la risculiza a mi pareja de la polla, ya no lloro. Atención, maricón, no sé si lo han pensado curar, maricón significa parecerse a una mujer. No digo nada como estar, tema, aquí arriba, si el tío no tiene nada de una novia, es un maricón, por tanto, los tíos tienen que, si Juan está con Sonia, y Juan deja a Sonia, y a los diez minutos, habla con su amiga María, Juan no va a encontrarse, que voy a ir a la universidad, y me encuentro en los baños, cosas escritas, porque el instituto ya no escribe en los baños, escribe en el Twitter, en el Twitter, en el Facebook, para que no se le diga en los baños. Y no se va a encontrar Juan, en el baño, aquí en la universidad, instituto, en el Twitter, en el Twitter, en el Facebook. Juan es un puto, ramero, zorro, ligero casco, buscan coños, cuánto cobra la hora. No se lo encuentra, porque Juan puede, cortas con la novia, hablas con otras, y ya está. Por ejemplo, nosotras vivimos en otro mundo, yo lo siento contando así, también que venía a contarles que los reyes magos no existen, no lo sé. Hay alguna gente que tiene quince años. se me da alegría, porque digo, me relajo. Nosotras, aquí abajo, por ejemplo, pues sí podemos llorar. Sí podemos. Ay, tía, tía, que se ha hecho la fe, tía, por favor. Ven aquí con tu vampiro, coño, y déjate de darle. Hay que estar todo el de delante, el arreglo, ¿qué, macho? Tía, no lloráis nada, por tontería. Aquí abajo, nosotras, pues podemos tener miedo. Es más, cuanto más miedo tenemos, más buenas estamos. Cuanto más niñas parecemos, esto es fantasía, te lo digo aquí porque estamos como estamos, para contar psicología. Fantasía erótica, de muchos, las lolitas, niñas. No sé si me explico. Van a escuchar bien atrás, no lo que he dicho, ¿no? ¡Claro! Cuanto más vulnerable, niña, parezca, ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Era una cucaracha, hija, ven aquí, anda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, ¿eh? Nosotras, aquí abajo, no podemos tener más de un príncipe azul, más de un novio, amante, rollo, ya sé lo que he dicho. La península histérica ha aparecido en un modelo falso, de igualdad, de un estereotipo de chicas, con 14, 15 años, que me levanta la mano y me dice, ¡Shh! Eh, 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 yo con mi cuerpo hago lo que quiero, tía, ¿vale? Mi novio es mío, y yo me apuesto con quien me da la gana, ¿vale? Y yo, yo le llamo a la Yoli, porque en física y química había una muchacha, que se hagan la Yoli, la Yoli, la Juani, lo que quieran, me va a decir la Yolanda, me van a pegar aquí, pero vamos, que es ese estereotipo de mujer que dice esas cosas que luego son mentiras, porque la Sonya, hoy, 2012, la Sonya está con Juan y la Sonya deja a Juan, porque muchas veces el mismo monólogo lo dejan, ¿eh? A veces me llegan mensajes de amenaza, como el año pasado, que me llegan a una gente del Facebook que me decían, ¡rompe pareja! ¡Feminazi! Está loca y yo, ¡uy, después se me terapia! Si Sonya deja a Juan, y Sonya los 10 minutos habla con su colega, hoy en día, la Sonya se va a encontrar rápidamente en el muro, porque el móvil lo llevan a clase, ¿a que sí lo tenéis en clase? Rápidamente que el Twitter, Facebook, Twentys, se van a encontrar, ¿qué? Sonia. Sonia es una puta, zorra, ramera, guarra, ligera casco, chupapollas, come pollas, ¿cuánto cobra la hora? ¿se la meten por el culo, la Sonya? Y como alguien tenga valores, decirme que la península histérica hoy 2012 se ha cambiado, yo me desmayo, ¿eh? Siento mal, con cualquier ansiedad o trauma mío, pero me desmayo. Por favor, que venimos de un instituto, ¿verdad que sí, Cere, venimos de un instituto, eso sigue pasando igual. Daniel, ¡shhh! ¿Es verdad? Por eso mucho trabajas con gente de 15 años, porque se va, que no puedes negarlo. ¿Y relativizar? Tampoco. ¿Es que pa' qué? Esto, bien, hay más cosas, pero es que no me da tiempo, de las cosas que se hacen aquí y aquí, que son muy distintas. Está rodeado de una cosa llamada amor, love, love, no, enmarcado en un cuento que está, aquí se lo digo, en nuestro inconsciente colectivo, nuestra memoria celular. No tengo ni puta idea, pero vamos. No tuviera psicología en el instituto, una asignatura de mierda de un año, pero ahí puse alguna cosa, que es el cuento del príncipe azul y la princesa rosa, que en navidades puedo ver el anuncio, lo que es para los niños, lo que es para las niñas. Hoy en día, cuando digo esto, me dicen carca antigua, con 30 años que tengo, carca antigua. Bueno, se llama Crepúsculo. Tres metros sobre el cielo. El cuento siempre es el mismo, ¿no? El príncipe saldrá del castillo, un hombre fuerte, valiente, capaz de matar a otros príncipes, que tendrá como recompensa casarse y follarse, eso lo digo yo en follarse. El cuento no venía así. Con la princesa María de la Pana y tu reino puto amo. ¡Muy puto amo! ¡Muy puto amo! En el cuento no salía así. En el cuento, en la película, en la novela, serie, canción, el público, o sea, el pueblo. En el castillo está, ¡ay, por el lado de los santos, suele tu boca! ¡Ole mis cojones! El tío se va al caballo, antiguamente iban al caballo con la armadura, otra armadura, dos armaduras, el tío era la hostia, vamos, y le pasa a todo el camino para tener su recompensa. María del Casase, a María del Casase. Cuando el cuento cambia, el cuento, la telenovela, la canción, la película, el spot, el corto, cuando te presentas a la muchacha, a la narradora parece que se le ha comido un poquito de helio, y la princesa, bella, hermosa, a los acentos fanes de nosotros, yo es que estudio un año de doblaje, entonces más o menos tienes que ir por ahí siempre en el tono sensual, tienes que vender la ligeria y como que te estás corriendo, en fin, que eso es lo que hace. Y la princesa, hermosa, bella, dulce, sensible, y semitonta, 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 porque yo después de ver que la muchacha de Crepúsculo, que ustedes verán, se pasa cuatro películas, cuatro, con la boca abierta. es que de verdad, imagen de las mujeres, es que parecemos gilipollas, de verdad, es que es increíble, con la boca abierta, semitonta, estará esperando a su príncipe, en su castillo, y la enfocan a ella esperando. Ya sé que el mío la ve, el próximo monólogo me visto de tío, porque después va a venir mi personaje favorito, que es mi pareja, que va a ser el que tiene que decir muchas cosas. Pero imagínensela que antiguamente las mujeres nos ponían corse, que era para... realzar los pechos, y hacerlos exuberantes. Y una mierda, y una mierda, eso no lo han puesto toda la vida para que no pudiéramos hablar, tú te pones la cosa y te la ve, y tú no sabes qué puedes hacer, ¡reíste! ¡Como que te ponía la poleta, coño! ¡No puedo dar! ¡Cállate! Es que me siento como en el teatro al canto, ¿eh? Yo no me esperaba, ¿eh, tú? Una alegría, ¿eh? De verdad. Es que cuantas punterías nos dicen, ¿eh? Sí, me supe antes, ya después les debaté, ya después les cuento. Un corse a las mujeres, un corse, ahora la falda bien pegadita, los zapatos, siempre de tacón. Ustedes crean que el tacón no lo han puesto para que me hace el culo, no, 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 no. Tú estás en tacón, ocho metros sobre el suelo, la otra, y quieta. ¡Mamá! Llevo un mes esperando y el príncipe lo viene. ¡Niña, cállate! Luego dicen que las mujeres somos revenías, ¿sabes? Revenías, rencorosas, resentidas. No te jodes, si cuando éramos niñas la guerrería no nos dejaban expresarnos hasta un momento de una edad que ya, ya no. Te pegaba de piso tú. ¡Aaah! ¡Córtalo, ticita! ¡Y de esa boca! ¡Córtalo! Cuando ya eres mayor empieza a callarte algunas cosas, ¿no? Como que te pega un piso todo. ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Perdona, eh! ¡Perdona, eh! ¡Perdona, eh! ¡Perdona, perdona! ¡Si no pasa nada! ¡No pasa nada a tus muertos! ¡Hipócrita! Ya te lo estás callando y luego de repente ve a tu madre llorando porque se ha podrido un tomate de la bolsa. ¡El tomate! ¡El tomate! ¡El tomate! ¡Mamá, pero si hay más tomates! ¡El tomate! ¡El tomate! ¡El tomate! ¡El tomate! ¿Cuántas cosas nos callamos las mujeres de verdad? Cuando luego hablamos somos histéricas. Soltamos tantas verdades pero bueno. ¡Ay! La histeria femenina que me encanta. Me encanta. ¡Ay, mamá! Es que ha pasado un mes y el príncipe no viene. ¡Niño, cállate! ¡Uy, papá! Cuando grita papá es diferente a cuando grita mamá porque papá... ¡Ay, papá! ¡Uy, papá! ¡Nella! ¡Uy! ¡Nella! ¡Uy, mamá! Un corporal natural que sale del cuerpo. Yo que sé qué será. La princesa... ¡Ay, perdón! Que aquí viene la parte psicológica. Dice que nos llaman... ¿Cómo es que nos llaman? ¿Ais? Nos llamáis... Dependientes, sadomasoquistas... No los psicólogos, ¿eh? No, la gente. Sadomasoquistas, dependientes con algún tipo de patología que la infancia... Unas vueltas. Las mujeres somos expertas en esperar por esto. Porque aprendimos a esperar al príncipe. Esperar a que me llamen, esperar a que me pida perdón, esperar a que cambie. Yo creo que está claro como el agua. Esperé a que mi novio cambiara seis años. Soy una privilegiada que estoy aquí con vida. Aquí. Hay otras que llevan esperando mucho más tiempo. Y en esa espera construyeron un mundo para poder sobrevivir a lo que ocurre dentro del espacio doméstico. Otras que no tuvimos la de la botella. El 25 de noviembre es el día de la violencia doméstica. Digo, la madre que te parió que a mí ni mi novio me lo decía en el party que era un espacio público. ¡Coño! Doméstico. ¿Qué es eso? Violencia doméstica. Violencia ambiental. Qué montón de nombres le ponemos a las cosas. Ya qué tontel. Es que, perdón, ya si estoy en psicología, ¿eh? Ya tenéis 15 años. ¡Cojones! A lo que voy. Mamá, que el príncipe no viene. La bella durmiente lo preguntó tres veces. A la cuarta dijo yo me voy a echar a siesta. Porque este gilipollas no viene. Y cuando venga ya me da el morreo ya. Se acostó. Muy lista. Ustedes dirán las mujeres los tacones ¿para qué son? Bueno, pues son para... aparte de la hostia. Vamos en una situación de estas que nos gusta dar la vuelta a la tortilla porque aquí todo es relativo y hay que relativizar y debatir. Las mujeres, vamos, una mujer va en tacones. Una calle oscura en España porque en El Salvador podría pasarle a cualquier hora del día. Vas con tacones, vas caminando y sientes que ya es tarde, que llegas tarde a tu casa, cuántas veces, no voy a ir de fiesta con tacones, ¿verdad? No tenéis quien... y vas caminando y vas un poquito como guindilla en el culo, ¿no? No sé por qué será. Aparte de que ya es tarde porque te sientes un poco insegura en la calle. ¿Por qué algo puede pasar? Porque puedes llevar una voz masculina, cualquier voz masculina que te diga ¿Dónde vas tan sola, chochete? ¿Eh? ¡Shh! Niña, y tu primera reacción incuestionable no es... Bueno, que la Joy lo dice. ¡Dónde nada, vaya, chaval! Porque esas, lo que han aprendido es a soltarse como que se creen tal, pero tienen la técnica de quitarse rápido dos tacones para pegar una carrera más rápida. No se van a quedar ahí. La primera reacción... Y sales corriendo. ¿Sí o no? Sí. Gracias. Cuando me dice... ¡Depende! Vamos a dar la vuelta a la tortilla, que nos encanta. Vamos a poner a un tío, cualquier tío. Y camina por la noche en una calle oscura. En España. En El Salvador. Te da carne. En una calle oscura un tío caminando por la noche y escucha una voz femenina. No cualquiera, la mía. Me dicen que yo de un poquillo de miedo. No sé por qué, ¿eh? Más cuando iba a rapar que me decían marimacha. ¿Por qué será? Yo estoy con un tío, ¿eh? ¡Odias hombres! Y yo... Y le digo al tío... ¿Dónde vas tan solo? El tío no va a hacer... Si me decís que sí, de verdad que me caigo, ¿eh? El tío no va a hacer... Hostia, la tío no va a hacer... No. ¿Dónde vas? No. El tío no va a hacer eso. El tío lo que va a hacer es... ¿Que dónde voy tan solo? Donde tú quieras. No sé, digo yo, qué jilipollas soy que estoy sola aquí esta noche, la verdad. Es lo que tienen que hacer con un cuerpo u otro, ¿eh? Ya lo reís, ¿eh? Ya lo he explicado. Ya pondré más ejemplos de cómo no se puede dar vuelta a la tortilla. Le han dado la vuelta que digo, más que mare, vamos a pillar. Yo por eso vivo en Centroamérica, porque allí nadie le da vuelta a la tortilla. Hay un tío que te dice que yo soy machista, que si yo soy machista, que la mujer tiene que estar fregando los platos. Y si se mueve... Aquí no, aquí es. Yo no soy machista. Yo a mi mujer la ayudo en casa. Bueno, padre. Ay, qué alegría me da estar aquí hoy. Ah, es donde iba el amor que me hace, me suelto, hago terapia, yo digo, me ahorro bastante cuando suelto esas cositas así, me queda a gusto. Ay, el amor que yo viví con mi novio fue tan genial. Claro, en esta parte del cuento cuando la princesa es que siempre acaba igual, ¿eh? Ella bajó las escaleras, ve a ser cenicienta que perdió el zapato y dice, ay, qué tonta de la cenicienta, no, tonto fue el que escribió el cuento. ¿Cómo se nota que nunca se puso tacones encima de cristal? ¡Coño! El tío, no llevan un zapato de cristal, Ponte los dos. El tacón, el tacón por la escalera, la otra empicada en el cuento, ¿se ve la foto? No, 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 no. Claro, te pone. Me cuentan este cuento, siempre veo que la princesa baja las escaleras, lo mira él y se enamora de golpe, de golpe, a golpe de vista, de golpe, pum, se enamora, se sube en el caballo y se va con él para siempre. Y siempre acaba ahí la película, Ponte. La película, la telenovela, el cuento, todo acaba ahí siempre. Ahora, como estamos en un momento de actualidad más importante que antes, ponemos una película para adolescentes que no es tan carna, es un poquito más moderna, ponemos a la humana y el vampiro. Bueno, no está la adolescente, Y del metro se os ve. A ver, tú y usted le digo, ponte, tiene 30 años, está leyendo el vampiro. A lo mejor como yo que está investigando porque era taller en la jaula y está investigando. No te cagas el mensaje. A la verdad. Va el mensaje a la película de la siguiente manera. Esto lo voy a hacer sin anestesia, que yo me tengo que tragar muchas gilipolleces de la tele sin anestesia. Un tío de 107 años con una tía y 16. ¿Qué es eso? Gracias, Celia. Y Celia un día me lo dijo, digo, que es verdad, ha sido un puto pederasta. Con las chavalillas y 16. Es que el mensaje no está bien metido ahí, vamos. Estoy de comunicación visual, se está topensado. Siguiente mensaje. Ella va a dejar de ser humana para ser vampira eternamente. Porque antes el cuento el príncipe y la princesa se morían. Ahora ya no. Es peor. Tienes que aguantar toda la vida. Madre mía. Es rirante. Uy, qué pesado. Qué bonito el mundo, madre mía. En fin. Cuando yo me enamoré de él y lo vi bailando breakdance, le digo, cariño, cuando te voy a bailar breakdance, me gusta tanto, me vuelves tan loca. Enséñame. Porfa. Es que, ¿viste una pareja en Estados Unidos que hacen así? Se besan, se abrazan. Enséñame, porfa. Ya, ya, ya. Yo te enseño lo que tú quieras, cariño, que te besen las cosas. Aquí en el pueblo es mucho gilipollas. Y aquí los tíos no te van a mirar la técnica ni nada, ¿sabes? Van a estar pendiente de otras cosas, ¿sabes? O sea, yo te he dicho que yo llevo mucho tiempo un día por ti, ¿no? Que estoy bastante loco por ti, ¿sabes? Y yo hacerme la idea de repente, ¿no? Que lo guapa que tú eres, no sé, que estuvieras bailando en una pista de baile, ¿no? Y llegar un gilipollas, ¿no? Te miraras y de repente tú lo miraras a él, me acabaras dejando por otro. ¡Tía! Que mi novio llora. Y que me lo dijo ayer, el tío que tiene celo hasta en el aire que respiro. ¡Ay, cuánto me quiere! Hombre, porque se me hubiera dicho mi novio en esta primera semana, dos semanas, perdón, de noviazgo, me dice, pues tú no vas a bailar Braidam porque a mí no me sale de la punta de los cojones. Yo le hubiera dicho, pues venga la mierda. Hubiera reaccionado, ¿no? Esto ya es muy psicológico. Habéis hecho un silencio un poco ya. ¡Freno! Que ya estoy entera que yo bastante tengo. ¡Qué guay, eh! Yo cuando veo a mi novio llorar, como aquí arriba no se llora, aquí abajo sí. Cuando una tía ve a un tío llorar es como... El hombre está llorando. Como que se te rompen un poco los esquemas. Tío, ve a mi novio llorar y digo yo, yo no bailo. No bailo. Yo tengo una hora para estar con mi novio. Voy a permitir que esa hora de estar con mi novio y el muchacho lo esté pasando mal rayándose la olla de bailarás, no bailarás, bailarás, no bailarás. Pues no bailo. ¿Por qué yo soy una niña que voy al colegio? Mis padres me dan permiso para ir al parque con mi novio una hora. Voy al colegio. ¿Cómo? Después de comer mi madre, mi tía y yo tenemos que ir a la cocina. Hoy un nene me ha dado una respuesta muy buena. Dice la cocina ¿para qué? ¿Se le lava platos? Digo, este es gilipollas, pero bueno. Voy a la cocina a fregar los platos, a tener la lavadora, a barrer, a fregar, a ordenar, porque mi padre en mi casa no puede hacer nada porque él está, después de comer no hace nada porque está enfermo. Mi padre sufre de que tiene cinco años una enfermedad posterior a la comida que se llama marea metabólica. Mi padre no va al médico, gracias que no va al médico. No toma pastillas ni nada. Mi padre me ha enseñado a mí lo que es la técnica de la autosanación. Mi padre se echa para atrás un poquillo en el sofá, cierra los ojos, pega dos ronquillos y se despierta el tío. Yo con cinco años le dije papá, tengo tu misma enfermedad, me estoy mareando. Y mi padre iba para la cocina con tu madre, anda guapa. Y llegaba a la cocina, veía a mi madre, pero marea era poco. No, no, que te va a caer, ¿eh? No, por favor, échate en el sofá. No puedo, hija, tengo muchas cosas que hacer antes de irme a trabajar y digo mi padre. Tu padre está enfermo, ¿de qué? Enfermedad sociocultural del morro. Aprendí que el mundo de las niñas era una mierda, había que fregar después de comer, que yo tenía que jugar con las barbies, que no, que las barbies, coño, que no me gustan las barbies. Los pinipons un poco, pero bueno. Me gusta ver el pulpo, el taekwondo. Y apuntaron a clase de inglés mis padres, que no sirvieron para nada porque el inglés es fatal. Después iba a clase de taekwondo, en artes marciales, no sé si saben. Es importante que lo sepas porque luego la gente, ¿y por qué no te defendía? Hombre, porque mi maestro de taekwondo a mí me enseñaba a defenderme del extraño, de la extraña, pero el príncipe azul como uno... Es que no llegaba ahí, yo estoy muy adelantada. Claro, yo al taekwondo de 7 a 8, pues tenía la hora libre. ¿Con quién crees que me voy a ir? ¿Con mi amiga o con mi novio matemático? No me van a responder, no tienen 15 años ni de coño. ¿Con quién me voy? ¡Bien! ¡Con mi novio! Mamá, me puedes quedar hasta las 8 y media. No, hija, no, a las 8 y media muy tarde, si Antonio no te acompaña, no voy a hacer que te pase algo. Mi madre no pudo decirme claramente con esa edad que no es que me fuera pillado un camión ni que me iba a caer de boca, no. No vaya a ser que te pase algo, no vaya a ser que te viole, porque no has maquillado con... Te pase algo. Antonio va al colegio, llega a su casa, come, ese no está enfermo con mi padre, ese está más. Tiene 14 años, 10 minutos es poco. ¡Oribe, que es siesta! Se levanta el tío nuevo. Va con los colegas de 7 a 8 conmigo a contar estrellas a los parques, porque eso es lo que vamos los adolescentes a los parques, ¿verdad? Es que ustedes se ríen, pero cuando lo hacemos en el instituto los profesores que están custodiando, los militares que se ponen ahí están así. Pero, aquí vamos con el tío de los parques y los... Como nos gusta tapar el sol con un dedo, maquillar las cosas, van de vuelta, madre mía. Vamos a contar estrellas al parque con mi novio, me deja a las 8 en la puerta de mi casa, me da un morro que me mete la lengua hasta aquí y se va, yo lo despido, yo vivía en una torre de estas de 10 pisos, yo vivía en el décimo. La auténtica princesa del cuento. Adiós, cariño. Y mi novio me decía adiós, yo sé de dónde iba él, si va con sus colegas. ¿Por qué Antonio llegaba a su casa todos los días entre las 10 y media, 11? Porque la que era mi suegra en ese momento nunca le dijo a su hijo, hijo mío, no vengas tan tarde, corazón, ¿qué te puede pasar algo? No podía pillar un camión, se podía caer de boca, pero no lo otro. Aquí arriba unas cosas, aquí abajo otras, son dos mundos diferentes, lo siento, es así. Luego dirán, ¿qué biologicista eres? Me callo. Como ya es ahora, la paso con mi novio, mis amigas lógicamente me llaman, tía, ¿no qué va? No puedo, estoy con mi novio. Tía, vente a la fiesta, tía, no puedo, estoy con mi novio. Vente a la biblioteca, tía, no puedo, estoy con mi novio. Tía, ¿por qué este fin de semana no te va el cumpleaños de Ana que te está esperando y que quiere verte? Tía, no puedo, estoy con mi novio. A la cuarta, a la quinta, ya no me llaman. Mis amigas no son malas amigas, mis amigas son muy listas, no quieren gastar más teléfonos porque siempre estoy con mi novio. Lógicamente. Mis amigas me dejan de llamar, no salgo con ellas, un día veo en el parque, adiós, no hay que, adiós. Antonio, esos son mis colegas, ¿no? Pero tío, que me han quitado la cara. Que me acaban de quitar la cara, tío. Che, qué fuerte, ¿no? Tío, que mis amigas no me hablan. Ya, ya veis, yo estoy venido, ya lo voy a venir, yo he de que conocí a tu amiga en las calé, ¿eh? Hombre, yo quiero lo mejor para ti. Y yo no te he contado nada de esto antes porque yo no quiero joderte la vida, ¿sabes? Pero yo del primer mes que estoy contigo, tu amiga Maite que tanto te quiere, que guay, ¿sabes? Lo que le dijo a mi colega Jesús. Cariño, siéntate porque esto es muy fuerte y yo no quería decírtelo porque de verdad me parece tan bestia que tus amigas digan esto, tío. Le dijo a la Maite Jesús, ¿sí, la Pamela? Se puso novia a la primera del grupo porque siempre fue la más guarra. Y yo, no, Antonio, mi amiga no ha dicho eso de ti. Eso es mentira. Cariño, yo no quiero hacerte daño. Te lo digo porque te quiero. Al día siguiente, sin mediar palabra, le pegué una hostia a la Maite. ¡Oh! ¡Ay, ¿por qué me he pegado? ¿Por qué no ha dicho guarra? Pues no te lo he dicho pero te lo digo ahora, ¡guarra puta! Agarra vos, pero las dos dejamos de ser amigas. Recuerden que estoy contando mi historia cuando me psicoanalizan de cómo tenía 12 años. Los traumas que te quedaron eran cosas de la adolescencia, de la... No tenías carácter formado, tú te estimas en una mierda, digo, tú eres imbécil. Porque una tía con 30 años se enamora y cuando se vuelve a enamorar dice, tía, es que me siento como... como una niña. Mi padre tiene 48 años, mi madre también, mi padre irá a la Anduja, a Jaén, mi madre es tener que ir a Málaga por trabajo, mi padre me dice a mí, ¡jo! la cosa es verdad. ¡Ay, mi novio! Mis amigas me dejé de hablar, con quien primero me dejé de hablar, bueno, aparte que no bailaba break down porque a mi novio no le gustaba mucho, no le gustaba, no me amenazó, ni nada, ni me dijo cosas feas, al revés, se puso a llorar. Me dejé de hablar con Alberto, mi mejor amigo. Todas las tías tenemos un mejor amigo de la infancia, con el cual la relación vínculo-afectiva es como que fuera una amiga, es decir, se comporta como una chica que abraza un montón, te da la mano, te cuentas todos los secretos y quieres que se lleve guay con tu novio. Ve a Secrepúsculo, el vampiro, el hombre lobo, cuatro películas peleados. Alberto, ven. Mira, Alberto, este es mi novio, Antonio, mira, este es mi mejor amigo, es como mi hermano, Alberto, Antonio, Antonio, Alberto. Que se lleve bien, salimos juntas de una fila. Hola. Este nunca me sale. En serio, yo digo en todo homologo, piensa que hay efectos homologos, que nunca me sale este, este, que este lado. Te voy a ayudar a ir para los efectos especiales que me están grabando. Es que hay un hermano masculino que se escucha. Esto es un espectáculo, esto que acaba de hacer él, mi expareja, es un espectáculo corporal impresionante. Este tío, yo me extraño que fuera a Breaker, y por todo reír. A lo mejor que le he visto algún espejo, de alguno, porque yo te me hice una ¡Tía, igual que mi novio, mírala! Ya que hace lo mismo, y la bravita, ¿te ha venido alguna vez? ¡Joder! Me encanta la comunicación no verbal. Para mí es la más real. Yo te despide que le veo a él, claro, es porque el Alberto cuando llega, ¡Hostia, tía, qué guapa estás! ¡Mi niña, qué guapa! ¡Madre mía! ¡Tío, qué pasa, Antonio! ¡Mucho gusto, tío! Y decir una cosa, te ha llevado a la mejor tía del pueblo, ¿eh? Le ha venido a la mejor tía... Atención al comentario de mi colega. Te has llevado a la mejor tía del pueblo. Yo venía en la feria de mi pueblo con los osos de peluche que ganaban tirando los barros. Antonio tirando los barros y me ganó. Te has llevado a la mejor tía del pueblo. Ahora me doy cuenta de los... En fin. Mi colega, yo no me di cuenta, me abraza. ¡Ay, tía, qué guapa te has sentado esta novia, de verdad! Tío, te voy a decir una cosa, yo a tu novia conozco desde que éramos chiquitillos, ¿sabes? Nosotros hemos dormido juntos, nos hemos bañado juntos... Ahora, se nos ha contado a las cosas de la vida. Bueno, hace dos años, colega, tenía yo nueve años, diez años, cojones, una niña. Hace dos años y nada menos tiramos de un árbol, tío, nos caímos y se queden pelotas ya también. La polla, tío. Adiós, Alberto, es gracioso. Adiós. Ay, Antonio, es que el Alberto es como mi hermano, como el hermano que nunca tuve. Ya lo he visto. Te ha caído mal, cariño. ¿A mí? No. ¿Por qué? ¿Qué va? Si es muchacho ese que te quiere y buena onda, soy tu colega. Pero, cariño, tú sabes que yo quiero lo mejor para ti, ¿no? Yo te quiero más que mi madre, ¿me entiendes? Y yo lo que te quiero decir no es por comerte la cabeza ni porque piensas malamente, cariño. Pero yo soy un tío, ¿me entiendes? Y yo sé cómo piensan todos los tíos. ¡Qué poder mental! Ahora, como él está aquí, si es que hay que tener el oráculo, echa las cartas. Le da la mente de los otros. Yo sé cómo piensan todos los tíos. Pues vete al niño San Indesconso el 21 que vaya a... La noche de antes le de la mente, cabrón, que dime el que... No me atrevo a salir. Ese me da tiempo a pillar algo, cojones. El chiste es muy malo pero a mí me gusta contarlo porque es que... Yo sé cómo piensan todos los tíos. Es que a mí es un... un... un chiste es muy guío, ¿eh? Le he pedido Graña. Graña, un saludo. Va a pillar con 30 años. Me pillaste con 23. Era más joven. Ahora tengo 30, tengo más países recorridos, cabrón. Es que al haber estudiado en Miami, en Florida, me dio una charla en su coche porque íbamos juntos. Era la hostia, era. El Graña hablando del tratamiento con maltratadores. Una tipa así de Children hablando de la secuela de los niños con mujeres maltratadas y yo como víctima, como mujer víctima de violencia de género, que fui víctima, que no me digáis más víctima que ahora mismo no me está pasando nada, por favor. Por río. ¿Es víctima? Digo, pero ya me pasó hace tiempo, por favor. La mesa perfecta. Me dijo una tontería y después la cuento mejor. Si no... La cosa es que... Ya me raya. ¿De dónde iba? Sí me ha dado miedo, ¿eh? Ah, del colega del Alberto. Bueno, cuando le digo te ha caído más, eso piensa todos los tíos. Cada vez que va el Alberto a mi nuevo se le pone la cara rara. Como que se hubiera comido 50 kilos limones, ¿no? Yo dejo la mano con Alberto. Nadie me lo dice, yo sola, porque si no es ahora de contar estrellas, la vamos a perder discutiendo porque yo hablo con el colega a mi... Anda ya, mi colega, por culo al Alberto, a mis amigas, al The Dance, al Taekwondo, porque dejé de hacer Taekwondo, ¿eh? Porque claro, como yo iba a clase de Taekwondo de 6 a 7 y de 7 a 8 estaba con él, pues él me decía, tía, vamos a escaparnos hoy. Y nos escapábamos. Y no iba a Taekwondo, me llevaba la mochila y todo, pero luego no iba, me iba con él. A los tres meses me echaron Taekwondo, claro. Porque la arte maceta es una disciplina. Y luego después de unos años volví al Taekwondo con él. Que se apuntó a Taekwondo para estar más tiempo conmigo, ¿eh? Es verdad. Ahí estábamos juntos. Yo era cinturón marrón, el blanco. Pero, si, si, veis el que pasaba ahí. Luego lo puedo contar también más tarde, Taekwondo. Y mi maestro nos veía, pucha a los novios estos, vienen aquí a al arte marciales como a arreglarlos de fuera, ¿no? La gente veía cómo me pegaba desde el Taekwondo y era Taekwondo. Porque como era Taekwondo, arte marcial es tan controlada. Pero eso también queda mucho mejor. Pero antes de que pasara esto es que ya llevamos cuatro años. Entonces estoy contando el principio, el origen de las cosas. Yo dejé de ser Pamela y me convertí en la novia de Antonio. Hombre, si yo no me... no me hablo de breakdance, no me hablo con mis amigas, no me hablo con Alberto, no voy a Taekwondo, dejo de ser yo para ser su pareja. ¿Lo ven o tengo que hacer un gráfico? Dejar de ser humana para ser vampira. Mensaje, el mismo. Yo dejé de usar la ropa que me gustaba, me encantaba ponerme faldas cortas, no faldas cortas, cinturones anchos. No solo me encantaba a mí, le encantaban a él. De hecho, él me lo regalaba. Cuando me veía con un cinturón ancho el... el macho. Qué guapa. Y yo no me lo ponía, tonta era yo. Más lista. ¿Saben qué pasó? Que mi no hubiese comprado una moto. No una varia ni una scooter, una moto de motocross de esas altas. De las que para subir te tienes que levantar bastante la pierna. Mi primer viaje en moto fue espectacular. Le digo, bueno, me dice que vamos a un pueblo al lado, Arjona, que estaba en Dujar, en la moto a contar estrella a otro pueblo. ¡Qué guay! Me voy a poner la falda que a él tanto le gusta, pero coño, si levanto la pierna se me va a ver chocho la braga, lo que sea, se me va a ver algo. ¿Qué me pongo? ¿Cómo arreglo esto estéticamente? Con un pantalón corto debajo. Me pongo un pantalón corto debajo, la falda corta, ¿no? ¿No creéis que me puse cualquier pantalón, que me tiré cinco putos días para buscar pantalón? Que no encontraba pantalón que me combinaba con el sujetador, el sujetador que no me combinaba con la braga, la braga es con los cartetines, en fin, señor frente al espejo, de verdad, increíble. Bueno, bueno, cuando encontré el pantalón perfecto, digo, pero a este se va a llevar una sorpresa que va a flipar y salgo. Hola, cariño. ¿Qué haces, tía? ¿Te dije que venía en la moto? Sí, cariño, pero me he puesto un pantalón debajo, mira, mira, ¿qué haces, qué haces, tía? Viste a la calle, tía, ¿qué haces? Es increíble, ¿eh? O sea, que tú te crees que la gente no te va a mirar cuando te subas en la moto para ver si llevas pantalón, falda, braga o no llevas braga. Qué fuerte, tía. ¿A ti qué te gusta que te miren, eh? No es una pregunta que si te gusta que te miren. Digo, porque ahora no me acaba de joder toda la noche. Planeando toda una semana nuestro primer viaje en moto y vas tú y te pones la falda corta. Muchas gracias, tía, de verdad te lo juro, gracias. No, Antonio, yo no quería juguerte la noche, ¿sabes? Yo solo quería estar guapa para ti. ¿Y qué hago sin que nadie me lo pide? Cambiarme. Algo tan natural como cuando te vas al apretón que vas al baño y cae y nadie te lo dice. Natural. No me llames biologicista, eh. Algo que se aprende desde niñas, desde niños, no solo en la casa. Yo a mi madre nunca la vi en esa situación, mi padre no es así, mi padre solo se echa la sista y se puede comer. ¿Y otras cosas que hace? Pues se llaman micromachismos. Esos más micro no se ven tanto, pero ahí está mi padre colocado aquí arriba. Mi padre tiene tiempo para hacer deporte. Mi padre hace bicicleta, corre, nada. Mi madre no, no puede. Tiene muchas cosas que hace mi madre toda la vida. Ay, esos montones de planchas en mi casa. ¿Quién los planchaba? Es así la vida, de verdad. Lo siento mucho. Venga ya con las gilipolleces, ya las tonterías, por favor. Si no nos queremos ver. Bueno, el Instituto me dice hostia, es verdad. Nunca la había pensado. Si es que no nos dejan pensarlo. No nos dejan. Claro, por eso me ponen a mí el puto 016, me lo ponen a mí, no a él. Mujeres, si estás mal, denuncia los malos tratos. Porque no, si ves que tu novio te llama mucho, te controla el Facebook, las campañas que tontas son, te controla el Facebook, te controla el no sé qué, te controla el no sé cuándo, llama el 016. Porque no le ponen un 016 y el mensaje es, si sientes que tienes que llamar a tu novio 25 veces al día, para saber dónde está. Si sientes que tu novio cuando habla con su mejor amigo te dan ganas de reventar en la cabeza, no al tolega, a ella, llama al 016, chaval. No sé, macho, es que... el año que viene me voy a la caja, ¿eh? A ver si viene Graña a verme. Tengo más nombres, ¿eh? A mí me han pasado muchas cosas en estos ocho años. Puedo escribir unas memorias de eso, no solo verlo, lo voy a encontrar con cada personaje. Pero esto está guay, ¿eh? Esto a mí me sirve un montón. Dejé de ser yo para convertirme en la novia de él. No sé si ustedes quisieran ver... Ah, que quiero contar lo más importante. Yo estaba con él como en tres momentos que se iban cumpliendo y cambiando según el mes, según la estación del año, que son tres momentos. Uno, este, el de aquí arriba. El de ocho metros sobre el suelo. Te quiero, flores, cartas, bombones, te amo, mamá, te amo yo. Esos momentos que creemos que pasan, coño, como las vacaciones, que pasan demasiado rápido. ¡Mierda! Ya me tengo que ir, cariño, adiós. Después la siguiente fase era, cariño, ¿qué te pasa? Nada. Eso pasa una noche, la primera vez que me dijo eso fue que estábamos en la discoteca bailando y de repente me fui al baño, nos damos un morreo, es cariño, que me veo. Me voy al baño a mear y de repente, es que estaba meando, joder. Me veo y cuando me voy para el baño ves que viene un tío y como por al lado mía me dice, tú eres Pamela y yo como, esto es que estas novias, sí, sí, sí. En plan de, eh, chaval, o sea, una vez me he dicho, sí, sí, tía, es que tu padre y mi padre son colegas. Ah, de verdad. Y empezaba a hablar de una gilipollez que me contó el tío que mi padre y su padre eran amigos. Voy al baño, me o salgo, me vino de ahí. Uy, cariño, cariño, ¿qué te pasa? Cariño, ¿qué te pasa? No, tú sabrás lo que me has hecho. Cariño, pero si yo lo que he hecho voy al baño. Ya. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Cariño, yo no soy tonta, ¿vale? A ti te pasa algo, te pasa algo porque te ha cambiado la cara, tío, ¿te ha dicho alguien algo? Que no me pasa nada, que no me lo preguntes más, que me va a pasar algo al final. A mí no me hables así, ¿eh? A mí no me hables así, ¿vale? Yo reaccionaba a su acción matemática. Acción, reacción, come, digiere, reacción, reacción. A mí no me hables así, Antonio, a mí no me hables así, ¿vale? Que a ti te pasa algo, que no me pasa nada. Y empezaba... Corté con él. La primera vez corté con él. Fin del monólogo. Me hubiera encantado que hubiera acabado aquí. Corté con él, lo mandé a la mierda, hijo de puta, que no me hagas así, tú no me quieres, que te estás borrando con otro en el baño, que no es eso. Y corté con él. Tuve el valor de ponerme en mi sitio con mi autoestima en su lugar. Yo porque estoy cosicón. Lo mandé a la mierda, coño. Ahora, yo no lo mandé a la mierda y me quedé tranquila, que yo me sentí fatal, porque yo estaba enamorada. Y era como, uy, mierda, me ha salido mal. Cuando a los dos días vino a mi casa, con un ramo de flores, con los ojos de una ave dormida en tres días, lo de arte. ¿Qué te pasa, Antonio? que soy un gilipollas de mierda, que voy a perder a la tía más guapa del mundo, coño. Tía, perdóname. Perdóname, tía. Yo no sé qué me pasó, se me fue la olla, que tengo mucho miedo a perderte. Tengo mucho miedo a perder este día. Ah, que tienes miedo a perder. Eso lo digo ahora, ¿eh? Y eso me entra como, ¿cuánto me quieres? Bueno, intentémoslo otra vez, pero, prométeme que vas a cambiar. Sí, porque yo no quiero perder. Y volvimos. Y todo fue como antes. Hasta mucho mejor. Fue increíble. Flores, cartas, bombones, abrazos, cari... A las dos semanas, no sé si hay el círculo cuando me baja la mano. ¿Qué? Te quiero, que te pasa, pelea. Pelea. Te quiero. Tendré que me muera, que me van a dar a pirado así, porque hago los sistemas de la círculo. Como el círculo. A las dos semanas, vine a darme una sorpresa al instituto. Anda, que no mueran a cuando te esperan con una flor en la puerta. Yo como dejé de hablarme con mis amigos y con Alberto, pues también dejé de hablarme con muchos tíos, porque a mi novio le molestaba que yo me hablara con cualquier tío. Homosexual, menor, mayor, mi primo. Cualquier hombre era riesgoso. Me encanta cuando me puedo reír, ¿eh? Joder. Cualquier hombre resultaba un pequeño problema. Algo, por lo menos que me fuera a mirar las tetas o algo. Bueno, pues yo soy un ser humano. Me tengo que hablar con la gente, no puedo estar hablando de la pareja estos días. En el instituto tenía los amiguitos, me los apuntes. Déjamelo apunte, déjamelo, bueno, vas a estar. Venga, adiós, adiós, adiós Alberto. Me hablaba con Alberto, pero escondía, porque a mi novio como le jodía tanto, escondía. ¿Cómo se hacen luego las cosas? Tanto prohibiste escondía. Yo creo que somos mentirosas. Nos queda otra. Adiós, cariño, adiós Alberto. Cuídate, ¿vale? Tía, está ahí tu novio. ¡Ay, mi novio! Adiós. Hasta luego. ¡Hola, cariño! ¿Qué tal? ¿No me das un beso? ¿Para qué? ¿Para que me trague la pala del otro o qué? ¿O qué? Me he peleado con todos mis jefes, colega. Pa' salir media hora antes del curro, venir a verte y que me encuentro. Mi novia siendo el puto centro de atención. De puta madre, tía. Anda, tira, anda. Vámonos ya, por favor, que todo el mundo está mirando en este momento. Que todo el mundo está mirando en este momento. ¿Cómo saben perfectamente lo que están haciendo? ¿Qué coño patología van a tener? Ni qué patología, ni hostias. Graña. Una persona que está enferma, no controla, coño. Joder, que lo veo en mi casa y mi madre tiene bipolaridad, joder. Ahora decía, es que estoy enfermo. ¿De qué? Machimó la enfermedad, ojalá. Tartamiento, pastilla, se acabó. Qué perfecto, ¿eh? El tío, la mora ya la casa, anda que está mirando todo el mundo, coño. Lo hay más sofisticados que otros. Yo, cuando hizo eso, me molesté otra vez, nos volvimos a pelear y cortamos otra vez. Y luego me pidió perdón y volvimos. Ustedes lo entienden, ¿no? ¿Ustedes les gustaría ver una mal llamada pelea de pareja? Porque así le llaman pelea de pareja, a las agresiones le llaman pelea de pareja. Y hasta ponen cómo se llaman estos que son la hostia, los de... cuando agarran una pareja y se meten en medio e intentan... ¿Cómo se llaman? Mediador. Mediador. Perdón, ¿eh? Perdón. Que yo me dedico al teatro. Oye, tal vez se pueden reír que para el teatro la radio. Teatro, radio, tú no eres profesional, no lo soy. Le voy a contar un ejemplo de la breakdance. Yo no. Yo lo que hago es animarlo a él y aprendo perfectamente cómo es el breakdance. Yo le dije un día, enséñame, por favor, aunque sea un paso, me enseñó el paso más difícil de hacer, el molino americano. Tócate los pies. Este tío, el molino americano sabe lo que es. Pon la cabeza en el suelo, abre las piernas y da vueltas. Fácil que se ve eso, ¿eh? La idea que hostia me pegué. O sea, así me quedaba la hostia. Nunca más vuelvo a bailar y tal. Te lo he dicho, te lo he dicho. Te lo he dicho, las tías, según bien Kenkler, se necesita un poquito más de testosterona, de hormonas masculinas de fuerza, que ¿dónde le he ido, las tías? Un cuerpo humano que viene al mundo, ya que el cuerpo es muy listo, con cadera, por si te da la gana poder albergar en vida en nueve meses, es un cuerpo en Kenkler. ¿Cómo se nota que el que le ha dicho no parió en su puta vida? Que piensa que parías como cagado. ¡Vamos! ¡Soy más débil! ¡Más débil! ¡Te crees, colega! ¡Mírame! Me presentan a hacer la dirección ¡Oh, qué terapia! ¡Ay, qué gusto! Pero ustedes saben que yo he ido con cariño, ¿no? Que yo lo hago porque es que son cosas tan obvias. Miren, cuando yo hice el paseo de menino americano, de verdad que dije nunca más bailo. Es más, ahora, después de tantos años que hago tantas cosas corporales, no sé por qué no puedo hacer ese paso. Porque cada vez que lo intentaba él me decía a ver, ¿lo ves? ¿lo ves? Parece una tontería, pero no es como te queda eso luego marcado, ¿eh? Parece como una bromita, pero no es como jode. Bueno, pues cuando el tío bailaba ensayó el paso que a él le costó seis meses hacerlo, no crean que fue de la noche a la mañana y yo seis meses veía como él lloraba. Coño, es que es difícil hacer el menino americano. Y yo, dale, cariño, dale, llegó el campeonato, todo el mundo ahí mirándolo. Pero no sé si saben que al ser mujer, yo, estaba más nerviosa que él. Dale, cariño, vas a ganar, cariño, vas a ganar. Mira Jesús, mira, su colega, ¿no? El mejor amigo de él. Mira Jesús, mira lo que va a hacer mi novio. Dale, cariño, bravo, guapo, dale, eso, ahí, dale, dale, al molino americano, cariño. Uy, no le ha salido. Y es Jesús, que el cabrón este sabe hacer el molino americano. Sí, si lleva ensayando ya seis meses. Que este hijo de puta lleva ensayando seis meses el molino americano. Pues a mí me dijo que no podía. he acabado. Pues no sé Jesús, la verdad que no tengo ni idea. Le voy a partir la cabeza a este cabrón. No, no, Jesús, no, pero si este, te lo voy a contar en algún momento a él. Las mujeres cuando le ponemos nerviosas hablamos más de la cuenta. Es increíble nuestro sistema nervioso. ¿Cómo es? Como que... Como que hablan mucho. Y yo pienso, no se ha dado cuenta. Mi novio no se ha dado cuenta porque al final es su mejor amigo. ¿Por qué se va a mosquear por lo que yo considero una tontería? No se va a mosquear. Ustedes cuando yo hago un detirologue, cuando yo interpreto a un hombre, Es que llevo estudiando teatro dos años y no creen que soy buena actriz, ¿eh? Que estoy estudiando todavía. Le gustaría verlo un poquito más. Le voy a dar una clase de cinco minutos con un paréntesis y el monólogo corporal del que yo he aprendido este año. Este año me ha tocado hacer... Qué interesante contarlo aquí. Estas nueve meses en un psiquiátrico de Sollapango, la zona más peligrosa de San Salvador, en un psiquiátrico donde está el área penitenciaria. He visto unas cosas allí. A todos le dan... A todos, como no hay dinero allí, le dan tranquimina. A todos, que no hay dinero para... Hay el bipolar con el quinceofrénico, con todo. Es increíble. Las cosas que aprende uno, ¿eh? El psiquiátrico es un lugar terrible. No he visto una cosa tan horrorosa en mi vida comparando a los psiquiátricos con aquí, ¿eh? Aquello es como todo en El Salvador. Hay cosas que son muy bonitas, otras que están más jodidas, pero que tienen la violencia, ¿eh? Unos tenemos más, otros menos. Claro, para que nosotros tengamos tanto, aquellos tienen que estar como están, pero esto ya es política mía, ¿eh? Increíble lo que aprendí. Pero para interpretar un personaje masculino antes que trabajar la locura, porque nosotros no trabajamos la locura, utilizamos la locura como metáfora para hablar de las secuelas que ha dejado en ese país, la guerra, durante 12 años, una guerra civil, y mi directora de teatro me enseñó a la primera a trabajar el cuerpo. Para hacerte un personaje masculino hay que hacer lo siguiente, yo soy mujer, entonces, si quiero hacer de hombre una obra de teatro tengo que hacer lo siguiente. Primero, usar una chaqueta con jersey anchos para disimular tengas más o menos el pecho. No sé si me explico. Sí, ¿no? A los de 15 años a veces no me explico, ¿eh? Dicen, ¿cómo, señor? Hay que ensanchar los hombros. Ya cambié la postura corporal un poco. Me falta el gorro, ¿no? Me dice otro día un nene con capucha, vas a dudar, era la roja. Hostia, tía, te veo así en una calle y me cago. Le digo, qué guay es mirarse en el espejo, ¿eh, chaval? Atención, a la hora de andar, y esto es teatro, y esto es un paréntesis, y lo he dicho ya, ¿eh? Como justifico yo, ¿eh? A la hora de andar como un tío hay que separar la pierna izquierda y la derecha la energía a la hora de caminar como personaje hay que colocarla en un lugar, que es aquí. Lo siento, pero esto es teatro. No lo voy a poder psicodadizar. Una planificación de aquí tiene que caminar sintiendo como que un hilo tira de aquí. Es como la capucha. ¿Lo ven en el hilo? No. Esto se manifiesta más a la hora de sentarse, aparte hay que tocarse bastante aquí. Hay que tocarse bastante. A la hora de sentarse, aquí viene lo de Freud, Voy. Hay que sentarse así. Esto es teatro. Las piernas se abren, las dos, porque se conforman como que fuera un aeropuerto con un avión en posición de salida. Lenguaje corporal, que no lo digo yo. Los de los cintillanos, como son tan sinceros, y las niñas. Me dicen unos años que yo no me puedo sentar a otra forma, de los cintillanos. Me encantan los adolescentes. ¿Qué nos pasa cuando crecemos? ¿Qué nos pasa? Yo tengo síndrome de Peter Pan. Me encanta. Ah, este lenguaje corporal más un lino. Nosotras, las chicas, nos sentamos generalmente así. Porque, según Freud, nosotras somos todas unas putas histéricas. Por no tener avión. Por eso nosotras pulsamos mis piernas, ocupamos menos espacio. Tú ves en un autobús de San Salvador a las dos de la tarde. Y ve allí a mis primos, porque soy guas que aquí, ¿eh? Con el aeropuerto abierto la vía en posición y salí ocupando todos los asientos. Y ve a las tías embarazadas con el niño aquí, con la canasta aquí arriba, con el bolso de la compra y ella así. ¿Cómo se nos ha aprendido esa cosa de no ocupar espacio? No sé. ¡Mura! ¿Ya has visto lo del tía? ¿Lo porta? ¿Han entendido? ¿Frustración? ¿Froid? ¿Histeria? ¿Histeria? Vamos a ver las histéricas. ¡Uy! La silla no me la puedo llevar tanto. Me estás por nervioso, ¿eh? Siento que es un poco juzgada. Cuando se levanta mi nube de haber hecho morir un americano, yo pienso no se da cuenta. Este no se da cuenta. Ven, cariño, ven. Un abrazo. Ay, cariño, que no te ha salido. Ya, es que me he puesto un poquillo nervioso, ¿sabes? Perdóname. Ay, cariño, si no fuera por ti, cariño, ¿qué sería de mí? Ay, Antonio, lo siento mucho, tío, no te ha salido. Ya, pero tú dame un abrazo, que yo... Mañana me sale y ya está. Dame un beso. Ay, cariño, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Joder. Ay, cariño, ¿qué sería de nosotros si no fuera por ti, verdad? Antonio me estás haciendo daño. Antonio me estás apretando mucho. ¿Apretando de qué, tío? Si te estoy abrazando nomás, coño. No, Antonio, en serio, suéltame, que te suelte, ¿qué? Dame un beso, coño, dame un beso. Que diga yo que qué sería de nosotros si no fuera por ti, ¿no? Que tanto sabes, que todo lo cuenta. A mí me encanta, me encanta estar contigo. Te quiero un montón. Atención, la ha dicho flojito, ¿eh? Payasa de mierda. Ahora tú vete a un juez o a un psicólogo y le cuentas que estás jodida porque te ha dicho payasa de mierda que te va a decir ¿usted que está denunciando falsamente? ¿Usted que quiere quedarse con la casa o con la custodia de los niños? Por eso no denuncié. Y esta es mi 40 denuncias de este año, de esta gira 2012 en la península. Llevo 8 años y no voy a parar de hacer esto, denunciarlo desde este lugar. No sé ustedes cómo se creerán que me sentí yo cuando mi novio me dijo en el oído payasa y me empujó. No creerá que me sentí mal, ¿no? ¿Creen que me sentí mal? Me sentí como una mierda. Y el primer día lloré mucho y el segundo también. Claro que me quedé aquí pero no me quedé solo llorando. Mi novio se fue con su colega. Me dejó aquí sola y empecé. ¿Estás mía, mija? ¿Por qué me han hecho para nada? ¿Pero qué llevo puerto? ¿Pero qué he dicho? ¿Pero qué he hecho? ¿Por qué me han empujado? ¿Por qué me ha hecho daño? ¿Qué ha sido por lo del baile o por qué? Te he hecho en mi cabeza. No sé si... Esto yo le llamo lavadora. 25 pensamientos a la vez. Mi primera psicóloga me dijo no, es un estado de ansiedad por ansiedad. En fin. A mí esto no me lo va a quitar ni un value ni un transilium ni mierda. A mí me lo va a quitar una única persona. Allí está mi ex. Cuando me diga qué le pasa porque me ha dicho payaso yo me cargo. Y me voy a buscarlo. Mi mejor droga, ¿eh? Antonio. Antonio, ¿podemos hablar? Antonio, me tengo que ir a mi casa. Antonio. Antonio. Antonio, que me tengo que ir a mi casa. Antonio, ¿podemos hablar? Antonio no puede hablar cuando está cabreado porque Antonio recibe una señal del planeta Marte. se le ensanchan los hombros y no los puede mover. Pues sí, tío, como te iba contando. No quiero gilipollas meter paso cerca. Antonio. 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 Antonio, ¿podemos hablar? Antonio. Tío, Jesús, ¿te te importaría que nos fuéramos a bailar un poco más para allá? Es que aquí huele como a puta, ¿no? Huele a zorra, ¿no? Eso que me dijo mi novio eran los años 90 y 6. Ahora en el 2012 no son tan evidentes en este país porque cómo hay tanta ley y tanta cosa. Son un poquito más civilinos, les llamo yo. Civilinos, retorcidos. A nivel corporal no sé como hacer la serpiente. No te dicen payasa, solo te miran. Uy, ¿qué quiere decir esa mirada? Cuando mi novio me dijo esto delante del... Me ha pegado. Ven, porque no fui a denunciar. Es que no puedo quitarme esto ni esto ni sacarme el corazón simbólicamente para mostrar mis sentimientos y que vean la hostia que me acaba de pegar mi novio. Porque lo peor que se le puede decir a una mujer en el mundo es ¡Puta! ¿Por qué no mosqueamos tanto cuando dicen cuando éramos niños tu madre es una puta? ¿Por qué sale eso natural del cuerpo? Porque es lo peor que te pueden decir. Que me lo diga mi novio. La primera vez que me dijo puta me pedí una panza de llorar. Me sentí tan mal que el colega no dijo ni mu. El colega no respondió. El colega dijo bueno, mira que habrá pasado para que le diga a la novia puta o bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. El primer día lloré el segundo también el tercero también. En el cuarto yo como humana ya no podía llorar más. Yo le pillé un cabreo de un par de narices. El cabreo una reacción de una acción que él había dicho de nunca más te lo voy a decir. Ya en la cuarta dije me cago en la puta este me está engañando. Va a cambiar, va a cambiar me vuelve a decir puta me deja otra vez con una mierda. ¡Esta es la mierda! ¡Esta es la novia, gente! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Tío Antonio! ¡Era tu novia! ¡Está histérica, eh! ¡Oh, bebé, bebé! ¡Uuuh! ¡Te está gritando mogollón! ¡Tío, tú cómo aguantas eso! ¡Tío, tú! ¡Pafata! ¡Te pega, novia, eso! ¡Shh! No te rías, eh. Porque mi mujer me pega. Esto lo he visto en el monólogo de mujer. Me decía novia. Te digo mujer para acuerpar el discurso de algunos. Menos más que son algunos, eh. Es que mi mujer me pega, eh. Sí, es que es increíble. Pasa que la gente no me cree. Mira cómo me ha dejado esto, mira. ¡Tonia, Tony, Tony! Pero la gente se ríe de mí. Es que... ¡Me pega, tío! La tía va a estar jugando por eso, ¿sabes? Porque ella era pequeña y el padre la pegaba mucho, ¿sabes? La tocaba, la tocaba el chocho y eso. Se le transformó un poco la olla ahí, ¿sabes? Y me pega. Yo porque la quiero, eh. Porque si no la mandaba a la mierda, tronco. Porque estoy aguantando una que no vea. Es una especie de... de... de revolución hacia los hombres. Parecía psicólogo el Antonio, ¿eh? Una especie como de... de rechazo, ¿sabes? Y yo porque la quiero que si no la mandaba a la mierda. Y el colega, ¡Hostia, tío! Es verdad, ¿eh? La Pamela por eso va a taekwondo. Y... Es verdad, ¿eh? Qué fuerte. Pero tú la quieres un montón, ¿verdad? Sí, la quiero un montón. Si no la quisiera no estaba con ella. ¿Cómo se encargan de que el entorno vea lo que ellos quieren que vea? Poco a poco. ¿Cómo el colega me iba a querer a mí si yo es verdad que me puse a gritar en la calle pero con una estérica peor? ¡Hijo de puta, cabrón! Y la gente, Dios mío, esa muchacha, la balea, ¡loca! Y yo, más cabreada, me fui caminando y los tíos, ¡tío! Pues tu novia sabe por qué te haces eso, porque no la controlas, coño, que hay que poner la firma a las mujeres y no se le va la olla. Mira, mira, se va. ¡Te está hiriendo de todo, maricón! Te está dejando... A mí me está dejando solo. ¡Eh! Amela, espera un momento. Espera un momento que ya voy. Que si vamos a hablar, coño, pero que te esperes un momento. Que ya voy, te he dicho, ¿vale? Me dije, ¿cómo me ha puesto? Tú la has visto, ¿no? Tú la has visto, Jesús, que luego viene aquí la policía, me llaman maltratador, me llevan preso, que es que hoy en día no puede hacer nada, ¿eh? Y las tías se guían, ¡eh, te denuncio! ¡Joder, macho! ¿Cómo me ha puesto? Con lo guay que me lo estaba yo pasando esta noche, ¿eh? Que ya lo te he dicho. ¿Qué estaba contando? Ah, que va el tío, ¿no? Y entonces de repente estaba haciendo... ¡Qué rápido se le pasa, eh! A esto le llamaba graña... Como era... Una especie de conducta, doctor Jeffy y Mr. Heidio, no serás tonto la polla. ¿La conducta de qué, chaval? Si hay alguien que está en su nube o la que está cabreo, aquí están los colegas, pero no hay ningún problema. Conducta. Cuando él me dijo, ¡che! Cuando me quedé allí esperando... ¡Qué inconsciente colectivo! ¿Cómo? Me quedé esperando a que viniera. Mi discurso de yo y al principio fue... ¡Como no hagan diez minutos, me voy, ¿eh? Está aquí esperándote yo. Pasaron diez minutos. ¡Como no hagan a medioda, me voy, Antonio! ¡En serio! ¡Ah, que me voy! ¡Me voy! Se pegan chicle y todos los pies... No te vas nunca. Pueden pasar años y de repente, a los cuarenta años, ¡Como no venga! ¡Como que le cojo la maleta, me voy! Y dice siempre, ¡Me voy! Y nunca te vas. Me quedé esperando, esperando... ¿Saben qué? Yo al único ser humano que le hago esto... ¡Ch, ch, ch! Perdón, ser humano. ¡Uy, me confundis que lo quiero tanto! Al único ser vivo que le hago esto... ¡Ch, ch, 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 ch! Es a mi perro. ¡A mi perro! Y que así le hago a mi perro. Yo me comunico con mi perro así. Cuando me vengo de Salvador, me da un coraje, tengo dependencia con mi perro, ya lo sé. Tengo un círculo que romper un karma con mi perro. Mi perro es un cocker. Con eso lo he dicho todo. Un perro muy bonito, pero un poquito... Yo aprendo mucho con mi perro, sus cambios de humor, sus trastornos bipolares. El perro a la hostia... Yo lo quiero, lo siento. El perro se llama Roque Dalton. Le puse un nombre de poeta, un poeta salvadoreño. Yo al perro lo amo. Y me paso... Para el perro, cuando muerde... Me paso todo el día... ¡Ch, ch, 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 ch! Y el perro... Esto lo dice Paulono yo, ¿eh? El perro responde al estímulo. ¡Ch, ch, ch! Se para, ¿eh? ¡Ojo, mi perro, tío! Cuando yo le engaño a mi perro, mi perro tiene la puta manía de sentarse un poquito elegante. El cabrón me reta con la mirada. Y a mí me da cosas, y digo, Roque, suelte eso. ¡Ch, ch, ch! Y el perro... Y me da una risa, digo, ¡Ay, mi perro! ¡Ay, Roque! Ya no te engaño más, es que te tengo muy traumado. ¡Ven! ¡Ay, Roque! Y mi perro... Responde con la colita. Chicas, ¿ustedes no les recuerdan esto que he hecho como algo que nos pasa por la calle, a ver? Esto de... ¿A que sí? Las de 15 años son más efusivas. ¡Jue! ¡Es verdad! Chicos, lo siento. Pero ustedes, cuando van por la calle y ven una esquina a cinco tías, no piensan, no voy a pasar por ahí, no va a ser que me digan algo, mejor me voy a dar algo fuerte. ¡No! Una de sus fantasías eróticas es pasar por una esquina, ve a cinco tías y decir, ¡Hostia, si paso por ahí! Y me dice que nosotras fuéramos las de aquí arriba, por ejemplo, en el orden, que fuera el... ¡Tsch, niño! ¿Dónde vas tan solo? ¿Ese culito qué? ¿Eh? El otro va a decir, pues nosotras queráis. Estamos solos, de verdad, ¿no? Nosotras, sin embargo, queridos, tenemos que evitar muchas veces ciertas esquinas o lugares que tenemos que pasar. Hay cinco tíos, mejor doy dos vueltas. Hay días que como no te den tiempo, porque hoy en día no hay tiempo para nada, como no tengo tiempo tengo que pasar por el frente, pasar por el frente, te explica, ¿qué? El escáner, primero. Sí, ¿dónde vas tan rápido? ¡Eh, esa teta! ¡Eh, ese culo! ¡Eh, no sepas! Uno aprende a... callarse la primera vez, la segunda te cabré y contesta. ¡Cabrón, que me dejes de mirar! ¡Que no me mire! Sí me gusta, con carácter, con carácter, está más bueno. Sí, ahorita, ¿eh? Mira, cabrón, vete a la mierda, ese dios me lo como. Aunque tenés una hostia, méteme todo lo que tú quieras. Cabréa, ¿eh? Yo el colon lo tengo bastante inflamado. Suelo psicomatizar, sí, solo, como se... En el colon, la parte esta mía es terrible. Yo aquí lo analizo todo. Bueno, yo tuve de enity foide en El Salvador y pensaba que era por eso, porque el colon se me jodió bastante. Dijo, a lo mejor que se me ha caído el colon tocaba toda la vida, que va. Todos mis cabreos pasan por ahí. No me cabro yo a veces en El Salvador sacando dedos, como además soy blanca, allá soy la blanca. Y aquí están los y las salvadoreñas, los tíos. ¡Hostia! ¡Mabasita rica! ¡Mabasita! ¡No sé cuánto! ¡No sé cuánto! Y yo, ¡cabrón, hijoputa, cabrón! Me faltaba un dedo, ¿eh? Y me dijeron un día, ¡cuidado que te saca la pistola! Y yo, ¡uy, uy, uy! No es claro. Tanto cabreo, y yo, ¿cómo contesto? Aprendí una técnica muy buena. Yo, esta técnica, la pongo en una ventana. Yo ya no me enfado. ¿Para qué? Y se me enseñan las niñas, para que se defiendan, porque es muy buena. Hoy lo he practicado con un grupo de PCPI, eran como 17 niños, y le he hecho esto, ya vean. Cuando ustedes se cabreen, chicas, de 15 años, y no sepan ya cómo contestar, que luego llegan con ese cabreo, responden de la siguiente manera. Pasan delante, el tipo, ese cuerpo, no sé cuánto, no sé qué, hagan esto. ¿Perdona, chaval, te dice? No es que no te he oído, sí. Si eres esta mañana, te lees un clipe, los 16 nenes, los 17 eran, no se han reído, no podían, se han quedado así. Que es lo mismo que ocurre cuando lo hago fuera del PCPI, o sea, lo he probado en El Salvador, lo he probado aquí en Madrid, lo he probado en Galicia, lo he probado en Andalucía, donde lo he probado, siempre funciona, con el de 15, con el de 20, con el de 40, con el de 60. Siempre se quedan así, matemáticos, el que diga que no es tonto, así. Y cuando van en pandilla, en la hostia, la manada. Muchas veces he escuchado a un tío que dijo, ya no le voy a chiflar a las mujeres más como que sean perros, porque si ésta se ha secado un moco, mañana me encuentro a una que se tira un peón en mi cara. Que no. Fin del acoso sexual, ¿ve? Ni bebé, ni nadie se cabrea con nadie, ni guerra de sexo, ni debate, ni relativizaciones, ni nada. Se acabó la cosa, eso es eso, qué guay, tío. Ay, cuando a mí mi novia me dijo, ch, ch, eh, yo no sé por qué sentía, o como Pablo decía, cuando sentía un estímulo, como que te paré, yo me paré, y esperé, y esperé, tres horas, eh, en Andújana que no hace frío, como aquí, que frío, invierno, esperando tres horas, y el tío que no venía, que en ese momento no había móviles tampoco para, para mi casa. Fue después, me pilló el móvil, me pilló los primeros móviles, no, bueno, tío, me te quiero, eh, venga, el tío, eh, no tengo la polla, cabrón, me voy, tío, que mira, mira la parienta que cara, mira, pues espera una hora, venga, hasta luego, macho, mañana te llamo, adiós. Otra vez le dedico a graña. Dice, ¿lo ves? ¿lo ves? Ese cambio conductual que tiene el tío. Chaval, este cambio conductual, aquí está el colega, ahí está la novia. Le cambia la cara, le cambia el ritmo del cuerpo, le cambia tanto todo que parece ver que está enfermo, que no está enfermo, yo le pregunto, cariño, ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien, te estás tres horas esperando, te trompo en el truco, te va a decir qué te pasa. Esto es el banco de un parque, que yo he utilizado una silla. Porque yo con mi novio, con mi novio, con tal botella en los parques y yo me peleaba con él en los parques, por eso me da gracia cuando en una botella dice violencia doméstica, ¿esto qué es? ¿Espacio doméstico? No, espacio público. Mi novio se sentaba en el parque y la respuesta a mi pregunta, cariño, ¿qué te pasa? Yo esperaba una respuesta, ¿no? su respuesta era quedarse callado, muy respetado. Y le preguntaba, cariño, ¿qué te pasa? que guay está tarima, tío. Este sonido quiero que lo escuchen bien, porque si yo me hubiera casado con Antonio y si hubiera tenido hijos, seguramente hoy querría quitarmelos, llamándome manipuladora, llamándome histérica. Y si hubiera vivido con él esto, hubiera sido una de mis torturas este punto sonido. Un sonido que no va a decir un juez, joder, ¿usted se pone así por un semide? Se sienta mi novio aquí, se queda callado, mi respuesta a su acción es intento otra vez. Cariño, ¿qué te pasa? Ya está bien, ¿no? Toda la puta noche dejándome como una mierda. ¡Que me has dicho zorra, tío! ¡Que me has dicho zorra! ¿Y qué te pasa, Antonio? ¡Que ya te pasa! Ni la estéril. ¿Alguien en esta sala, la parte de yo en este momento, tiene gana de pegarle una hostia a ese día? ¿Quién levanta la mano? ¡Viva la democracia! Yo no sé si es un aplauso, pero a mí me gusta. ¿A lo que le hagan a estudiar los casos de mujeres que maltratan? Llámenme. Pamela Palenciano Jodar, una mujer que maltrataba a su pareja. Le pegué una hostia, pero una santa hostia. ¡Cabrón! Y el otro, yo soy cinturón marrón de taekwondo, mi hostia pica, ¿eh? Yo no la he probado, pero él dice que duele. Cuando le pegué la hostia, el colega hizo así. ¡Ah! 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 ¡Hasta sangre, coño! ¡Ah! ¡Ah! Ah, que dan ganas de pegarle 23. Un día me diía, hostia, la gente cuando me veía, ¡Uy, uy, uy, la nena, cómo le está pegando al muchacho, ¿eh? ¿Ves? Sé que yo la he visto. Yo la he visto porque era mi prima. Mi prima era la que le pegaba al novio, porque yo lo vi. Yo lo vi con mis ojos, creo que lo ven perfectamente. Le pegué un revés, otro, al colega, no se le cayó el cigarro de la boca en ningún momento. ¿Ustedes creen que yo me sentía bien? ¿En qué parte del cuento la princesa le pega al príncipe en ninguna? Yo decía, pero tía, Antonio, ¿por qué? ¿Pero por qué no me habla Antonio? ¡Pero si yo quiero hablar, coño! ¿Qué pasa es que estás histérica, tía? ¿Tienes arreglo o qué? No dan ganas de meterle otra cuando te dicen eso. ¿Tienes arreglo o qué, tía? Joder, que yo quiero hablar, coño, estás ahí gritándome que te pasa y que te pasa. Coño, relájate, tía. Esta parte de trato me sale a la mejor, ¿eh? Porque tengo que hacerlo así como se ponen ellos, llorar, que... ¡Joder! Soy un hombre maltratado, porque ya me agraña. Y me meto en telapia, vale. Y en fin, siéntate, cariño, siéntate. Coño, relájate. Dame un beso. Dame un beso, ¿no? Dame un beso, coño. No dejas de pelearnos ya, ¿no? Dame un beso, cariño. Tengo yo ganas de darle un beso a alguien. Pero como es mi novio, pues le doy un beso. Coño, siéntate, cariño, siéntate, cielo. Te tengo un té, una tía o algo, digo, te relajas y hablamos, ¿vale? Si yo quiero hablar, coño, como las personas, civilizadas, tranquilo. ¿Qué, qué me pasa, dice, no? Cariño, contéstame una pregunta. ¿Tú de mayor, qué vas a hacer? ¿Ah? Cuando tú le preguntas a alguien una pregunta, yo digo, que espera una respuesta, ¿no? Este no era gallego, ¿eh? Cuando tú me la dices de poco, es que soy de gallego. No, me da igual esta la cultura, no, no es gallego. Yo le he preguntado, ¿qué te pasa? Y él me contesta, responde una pregunta, es que es para rayarte la olla. ¿Qué manera de rayarte la olla? Contéstame una pregunta, cariño, ¿tú de mayor qué vas a hacer? No, no pongas esa cara, que te lo digo yo, tranquila. Tú de mayor vas a ser periodista. Me he quedado de puta madre, tía, delante de todo el mundo. ¡Cariño, alto iramericano! ¡Qué de puta madre, tía! Me encanta, colega, me encanta. La otra noche te dije, Jesús me está copiando los pasos. Me está dando nervio de llegar al campeonato. No quiero que sepa nada. Y vas tú y lo sueltas. ¡De puta madre! Miren, yo, como cinturón madre de cuento, tengo notas. Que me está pegando esto, a cualquier notas, ¿eh? Hombre, policía, guardia civil... Un tío de la calle, que me pega estos gritos. Bueno, primero, como buena española, llamo a la policía. Si es un policía, no. Pero, si no, le digo, tío, que te denuncio, ¿eh? No me grite, no me grite. Que le ponga una demanda y... Si es un tío que me molesta, le pego una pata a los cojones y ya está. Pero como es mi novio, cuando él me está gritando de esta manera, yo no sé cómo, sí lo sé, mi reacción a esta acción es sentirme más chiquita. Y como consecuencia de sentirme más chiquita, él se hace más grande. Antonio no me grite. Antonio no me grite. Yo no me acuerdo de esa conversación, tío, yo no me acuerdo en qué momento. Yo no me acuerdo cuando me grite a Jesús, Antonio. Mire, yo tenía un tembleque en la pierna que yo pensé que era lo que llamaba a mi psicóloga al principio, que luego cambié de psicóloga porque era muchacha que me entendía algunas cosas. Esto lo digo con respeto, ¿eh? Ella decía que era ansiedad. No, 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 no. Ansiedad no tenía yo. Yo lo que estaba es muerta de miedo. 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 Claro, si yo hubiera sido consciente de mi miedo, me levanto y me voy. Hostia, me estoy cagando de miedo y me voy. No era consciente. Yo creí que era ansiedad, nervios, histeria. Me creí que estaba histérica, loca de los nervios, fatal. Tío, Antonio, que yo no me acuerdo de eso. Que no me acuerdo. Que no te acuerdas, que no te acuerdas. Sigue llorando, sigue llorando. A ver si podemos hablar, señora, coño. Eje macho. Rin, rin. Coge el móvil. Rin, rin. Coge el puto móvil y no puedes hablar en este momento. Rin, rin. ¿Por qué no encuentro el móvil? Es que estoy despistada últimamente. ¿No será que el...? Bueno, usted lo sabe mejor que yo, ¿eh? El miedo te paraliza. Al paralizarte, no vas a encontrar el móvil nunca. ¿Lo saben o no? Ah. ¿Dónde está mi móvil? Mi móvil. Rin, rin. ¡Que coge el teléfono! ¿Dónde está? Cago en la puta, la que está liando, macho. Que está aquí, coño, ¿no lo ves? Joder, macho, ni para el móvil, tía, de verdad. Que está bien. Llamando un número desconocido, coge el teléfono. ¿Quién es? Alberto. Me parto la cabeza, gilipollas. La segunda vez, ¿qué pasó esto? Apago el móvil. La tercera. Ya eran muchas, ¿no? Otra vez, otra vez, ¡pum! Tomás tu culo el móvil. Hace 50 años en España no había móviles. Alguien me lo va a negar. A lo mejor que es un espiado o algo. Hace 50 años todo aquel que era como Antonio, no rompía el móvil. A lo mejor rompía la tele. Había tele hace 50 años. No me acuerdo ya. Pero otros rompían caras. ¡Pum! Ya le hablaban la casa. Cuando me rompió el móvil, por supuesto, esta conducta, a ver el término, que el otro día me dijo uno, no, 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 no la llames así. Se llama machismo. Digo, no, 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 se llama neomachismo porque es una forma nueva, de la forma, ¿no? Que ha cambiado la forma, me partió el móvil por no romperme la cara a mí. Me rompió el móvil y lo mandé a la mierda. Eso me hizo saltar. Y a Antonio hemos terminado. Estamos locos, tío. Yo te pego, tú me rompes el móvil. Me llamas puta, me dices que vas a cambiar el tronco. Puedo, tío, no puedo. Hemos terminado. De verdad. Se acabó. Eso, vete. Vete. Vete con el otro, cabrona. Si estás deseando de irte con el otro. Y de darme el dolor. Me dices, me cago en la puta. ¡Que te quita la vida! Atención, que no está enfermo, ¿eh? Cuidado. Se quita la vida. Se quita la vida. Ahora lo que hacen es que las matan y luego se quitan la vida. Antes, ¿no? Antes eran crímenes pasionales. Las mataban y punto. Ahora como hay leyes... ¡Que me quito la vida! ¡Si te vas, tía! ¡Ella por ti está muy loco! ¡Tiene que no te hicieron más! Es que el amor dice que es locura. ¡Que yo te quiero un montón! ¡Que yo te quiero! ¡Que sí, Antonio! ¡Que sí! ¡Que no cambies, tío! ¡Que sí te quiero, Antonio! ¡Sí, sí te quiero! Me voy a mi casa. Ya sabes dónde vivo. ¿Qué quiero yo? Mis deseos son órdenes. Quiero que venga detrás de mí y me pida perdón y me jure que nunca más lo va a hacer. Coño, y pasa. Pero no pasa hoy. Él venía a los tres días. A los tres días, a él me traía la tuna. Aquí cada quien se le ocurra como puede, ¿eh? Me traía la tuna, un ramo de flores, todas las vecinas, que yo se le llamo a la presión social encubierta de empujarte a que vuelvas con el agresor. ¡Niña, no seas rabalera! ¡Que te trae la tuna! ¡Y ya está para afuera! ¡Ay, de verdad, chavo! ¡Tu hija que sabe decía qué, ¿eh? Y aquí se va a tener yo un nodo decía para mi hija que te trae la tuna más pañado que todo. ¡Vamos! La gente empezó a opinar. La famela es mala porque yo no quería salir. Y que no, mamá, y que no, mamá. Y mi mamá, hija mía. Pero si son peleas, esas cosas son ríglas. De la psicóloga. ¿Tú por qué no le contabas nada a tu madre? Porque yo no pensaba que tenía un problema. Porque Antonio me fue diciendo que las cosas de pareja se quedaban en secretos. La pareja. Que se queda como ahí, todo. El sexo, los problemas, ahí. Yo no asumí que tenía un problema que contar. Yo era que no, mamá, de verdad, que no, mamá, mi madre, hija. Pero si deberás que todo hablando se arregla. Hablando se arregla. Salí, le perdoné, volví con él. Seis años esperando a que cambiara. Seis años que construí un mundo en mi adolescencia, me voy a pasar de 30 perfectamente, menos mal que no porque hubiera tenido hijos con él, hubiera sido peor, leyes, denuncias, más, no, menos mal. Me monté un mundo de yo a este cabrón y lo voy a salvar porque yo lo quiero. Y como yo lo quiero y él me dice que va a cambiar, yo lo voy a cambiar. Yo. Este cambia por mis santos ovarios. Ese es mi carácter. Cuando dice ¿qué depende del carácter? Ahí sí te doy la razón. Mi carácter, yo a este tío lo cambio. Y aquí, yo sabía que después de esto te quiero, que te pasa nada, pelea, siempre venía la primera parte que era tan bonita porque ustedes dirán ¡Joder, hostia, ¿qué más te trataba? Ustedes no tienen ni puta idea de cómo me traté cuando me trataba bien. Era la hostia. Nunca nadie me hacía sentirme igual que él. Nunca. Era increíble. Yo empecé a cambiar un montón. Llegué a pesar 110 kilos, más o menos. Mi cara se transformó en una cara de mujer mayor, como más amargada. Ahora que me veo en fotos la gente me dice tía con 30 años parece más jovencita, pues yo qué sé, a lo mejor porque como no viví la adolescencia que tenía que vivir, pues tengo el síndrome de Peter. Yo qué sé. Me cambió tanto la cara y el cuerpo, pero tanto, 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 que la gente también me decía ni revenía. Como somos andalucías, ¡Revenía! Porque como yo no hablaba con nadie y todo el rato era así. Y tan gorda y con esa cara de amargada cuando luego fue Tera que empezaba a cambiar y claro, la gente decía madre mía, ya ves, lo que me ha quitado es la estima, ¿no? Increíble. Seis años estuve con él esperando que cambiara. Yo cortaba con él, volvía, cortaba, volvía, cortaba, volvía, hasta que la última ya hasta aquí le apareció por la radio. Me está trabajando en una radio y le dije, ay, Antonio, quiero ser lo que usted hace radio y tengo un programa de dióquil allí en la radio y me dice, claro, claro, como todas las putas, todo el día con tíos, ¿no? Ahí andando con uno por teléfono, con el otro, quedando, más que fuerte. Antonio, ya. Se acabó. Se acabó, tío. Siempre me dices, puta mancha, no me dirás que vas a cambiar, Antonio, hemos terminado. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? No te he entendido. ¿Que sí? Que he terminado, Antonio. Se acabó. Sí, los huevos. ¿Qué me vas a dejar a mí? ¿Por qué? Por la radio. Ahí estás con otro, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que estás con otro, hija de puta, que estás con otro. Si tú me dejas, te mato. ¿Dónde aprendió eso? Porque su padre, porque ahora está el análisis de, el padre haría lo mismo. El padre, igual que el mío, después de tomar la siesta. Padre, la madre, enfrente de nosotros, no le pegaba. Antonio nunca vio al padre pegarle a la madre, ni decía esas cosas. A lo mejor pasaban otras, yo ya no me pongo la mano en ningún lado, no tengo ni idea que pasaba dentro, que nadie estaba. Porque en las camas no estamos todos para saber qué ocurre ahí dentro, ¿no? Que somos muy, no sé, listos para juzgar siempre. Antonio, no. Déjate de tontería. Se acabó. Que si me dejas, te mato, te he dicho y punto. Coño que lo dijo, coño que lo hizo. Me intento atropellar con la moto. El que lo dice, lo hace. Sí, sí. El que lo dice, lo hace. El que dice dónde vas con esa falda, puede tejer todo un camino donde otras nos vamos quedando más abajo y llega el momento, si me dejas, te mato, claro. Bueno, después de que me intento atropellar con la moto, esta fue la segunda vez que me intento matar, fue en la calle. Está delante de todo el mundo, ¿eh? Impresionante. Llego a mi casa con otro espectáculo, vuelve conmigo, vuelve conmigo, acuérdense yo en el décimo, todas las vecinas mirando. Yo bajé para decirle que se fuera de ahí, que por favor me dejara en paz, con toda la presión de vuelve con él, vuelve con él, vuelve con él. Ahora, espérenme que yo me enfrente, esta situación es una conducta normal. Voy al tipo, Antonio, vamos a hablar, como puedo, me lo voy llevando a caminar, vamos a hablar, vamos a hablar, no, vuelve conmigo, vuelve conmigo. A la gente de la calle gritándole, Jesús, todo el mundo mirando, yo estaba que no sé dónde esconderme. Llega a una calle, empieza a empujarme, vuelve conmigo, Antonio, no me toques, vuelve conmigo, te vuelvas conmigo, te digo, me estampó contra la pared, cinturón marrón de taekwondo, me estampó contra la pared. ¿Qué tendría mi cuerpo de estímulo que frente a él no me salía lo que me salía con otro? No sería enamoramiento, amor. Vuelve conmigo, te mato, Antonio, suéltame, Antonio, que me suelte. Me apretó tanto, que yo sentí esa luz blanca que dicen que te ves cuando te vas de este barrio, que es como que te falta un poquito de oxígeno en el cerebro, te vas yendo. Yo la vi, y no sé de dónde coño saqué las fuerzas, que doy gracias y ese privilegio y me dedico a esto también, a intentar contar lo que me pasó para que a otros o a otras no me pasen, que lo que habló de mí fue mi consciente, muy entrenado en la arte marcial, lo que moví fue la cadera. Para quitármelo de encima. Cuando ese tipo dio que yo me moví, él se tiró para atrás haciendo un paso de break down, se raspó todo el brazo y empezó a gritar ¡Socorro! 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 Claro, cuando yo volví a mí, se me puso la cara como me la tengo ahora, roja, empecé, Antonio, ¿qué estás haciendo? Antonio, Antonio, ¡No! ¡Socorro! 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 El policía no se ve de meterse la risa que le dio. ¡Deña! ¡Favor de pegar a los muchachos, hombre! ¡Tus padres se lo voy a decir! ¡Es que las mujeres vendían así! ¡Franco levantaba la cabeza! ¡Ea! Policía de los pueblos, ¿eh? ¿Ustedes creen que yo me iba a parar a decirle ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No es lo que usted está viendo! ¡No! Esto es otra cosa. Le fui a la carrera para mi casa. ¡Mama, me fui corriendo para mi casa! ¡Mi madre! ¿Por qué no quiero salir? ¡Que no quiero salir, mamá! ¡Que no quiero salir! ¡No quiero salir! Así, eso fue mi mes de marzo. Me fui en julio antes de tiempo a Málaga porque yo estudié comunicación audiovisual. Entré la carrera, a los pies pillé para Málaga. ¡Mama, mía! El tío buscándome, buscándome, yo no quiero salir. Mi gran suerte de estar viva aparte que me fui a Málaga fue que se enamoró de otra con la que sigue todavía que es su mujer con la que por supuesto bueno, ella dice igual que que todo esto me lo he inventado. Él ya no es un niño, es un hombre al cual ella él no la trata como a mí. No, no, no tenemos amigos en común que hablan que a ella la han visto con algún morete en la cara. No quiero decir nada. El tipo ya no es un niño, es un hombre. Él sigue diciendo que todo esto me lo he inventado, que estoy loca, que hago talleres de no solo ver los golpes, que es mentira, que yo le pegaba. Y eso es verdad, si yo le pegaba. Si es que no está mintiendo, si es que yo le pegaba. ¡Ay, Dios mío! Cuando tuve, cuando ya lo dejé me fui a Málaga, fíjense que yo estuve tres años sin querer no ver a enamorarme, no sé por qué. Bueno, según mi teoría era porque había tenido un novio de pueblo porque yo la justificaba, bueno, justificaba de millones de formas, pero esta era, es que los tíos de pueblo, es que era de mi pueblo, que es que era muy celoso, tenía mucho carácter, el tío, ¿no? Bueno, me volví que todos los hombres son iguales, conocí a Noelia, mi compañera de casa, es un novio Antonio, no tengo nada en contra del Antonio, ¿eh? Es que tenía la suerte de tener dos, este no era conmigo, era con ella, venía a la casa, niña, ¿le has tratado el chiste? Mira, ¿sabes qué va a hacer? Noelia, por favor, bájate la tele, que estoy hablando. Niña, ¿cómo va a ir a la historia del tío? ¿Qué va a ir a la tío? Noelia, por favor. Cuando el tío le hablaba así a la novia, a mí me daba una angustia, y era físico, era... Empezó a caerme mal el colega, pero yo no sabía por qué. Un día me encontró sola, y me dice, niña, es mi novia. Digo, tu novia a las siete de la universidad, ¿dónde va a estar? ¿Es la universidad hasta ahora? Esa está por ahí puteando. Dijo puteando, pegó un portazo, agarró el coche, se fue a buscarla. Yo recuerdo, tenés una lavadora de ropa aquí, un pantalón aquí, están haciendo una lavadora. Mi siguiente recuerdo es, después de esto, mi amiga haciéndome así, cuando me desperté, me levanté, tenía todo esto orinado. Mi amiga dice, que cuando llegué a la casa, estaba convulsionando, diciendo cosas que ella, le ha dicho aquí. Ya las he dicho, ¿eh? Como, ¿qué te pasa? Que yo no soy una puta, déjame, no me levantaré. Mi amiga dice, ¿qué pasa? Esta no le dio problema al hospital ni a la ambulancia. Menos mal, que en ese momento, había escuchado un 902, de malos tratos. Esta no sé, seleccionó la bombilla, y dije, vamos a llamar por teléfono. Llamaron, la psicóloga de turno, hombre, puede ser un sos postraumático, esta niña seguramente, ha tenido un episodio de violencia, que ella ha dicho, lo olvido, y ha venido el episodio, y ha dicho, pues claro, no le habla a la mente, le habla al cuerpo, el cuerpo. Gracias a mi cuerpo, que reventó. Cuando al día siguiente, yo voy a ser psicóloga, bueno, a todo esto, le voy a dar más información, para que puedan hacer el caso. Yo tomaba, catovid, sé, catovid, las pastillas naranjas, que antiguamente tenían anfetaminas, ¿no se acuerdan? Una naranja, que las pillaron, las quitaron de la farmacia, ¿no se acuerdan? Joder, que suerte tienen, yo hinche. Para estudiar me ponía, Red Bull, catovid y porros. Claro, yo pensé, que me veo un chungo, y llegué a la psicóloga, y le dije, mire usted, mire usted, tengo dos amigas, que son gilipollas, a mí anoche me veo un chungo, porque últimamente, me pongo hasta el culo de aquí, no sé por qué, no sé por qué, ama, que yo ahí no me iba, tranquilamente, para otras cosas. Y yo últimamente, tomo mucho Red Bull, pastillas, ¿qué pastillas? Catovid, uh, Catovid, no sé cuánto, me hizo un diagnóstico, y me dice, pero ¿tú has tenido alguna relación violenta? Digo yo, yo no. A ver, ¿tus padres? ¿Padres? Ojo, si mis padres son unos hippies de mierda. Si mis padres me estuve mandando tantas libertades, que yo no conozco límites. ¿Y has tenido alguna relación violenta? Que no. Pero si tus amigas dicen que alabas de un novio, sí, pero hombre, violenta, la violenta era yo, usted. Disculpe, yo tuve un novio, pero a ver, que a mí nunca me ha pegado, y me dijo ella, ya, ya, lo que pasa es que no solo ven el alcohol, pues. Y yo, mira qué graciosa. Qué graciosa la psicóloga esta. Digo, pues parece, puta madre, vamos. Y dice, bueno, pero, pero vamos a indagar un poco más. Digo, esta no se me quiere llevar, pero yo voy para allá. Que yo no tengo ningún trauma, señora. Pero a ver, ¿tú has tenido tu novio? Sí, tuve un novio, te lo he dicho, pero yo le pegaba a él. Bueno, a lo mejor era una reacción de una acción. Y yo, pero tú, ¿de verdad, en qué facultad estudiar? Y es que, no la entendía, me hablaba como en chino. Digo, venga, ve a probar mi nieterapia, que te vas a dar cuenta, si quieres hacer un colegio de enda conmigo, porque empezó todo el tema este de violencia de doméstica, salía a la luz. ¿De qué no experimento conmigo? Digo, a ver, me llevo un grupo de tías, yo al principio no hablaba. No era mala yo la terapia, no le di por culo a la psicóloga. ¡Muana mía! Que hay que vapor, yo la maricar me acabó de mí. Porque además me tocó con un grupo de mujeres mayores, yo era la única más joven, entonces yo la volvía a hablar, digo, claro, yo oía cosas que a mí me recordaban Antonio, porque como estaba hablando de tiro el vaso, tiro el plato, yo decía, pues a mí, el panque, el banco. Cuando empecé a, como a que me iba cayendo el 20, un día, en esta caída de 20, me dio por gritar, no sé cómo se llama eso, me dio por gritar, me asomé a la ventana, que no, que no puede ser, que aquí hay 20 por afuera, hay otras 20, porque esto no puede ser, que nos pasen las otras 20. Claro, me cayó la historia de que realmente no era un problema de 20 mujeres, sino que había todo un origen en esto. Me fui cayendo poco a poco, ella me invitó a hacer la exposición de fotos, a contar en una forma artística, y bueno, cuando empecé a recuperarme, lo primero que recuperé, ¿saben qué fue? Mi sonrisa, la cara de reírme. No me río yo nada, ahora yo. Bueno, pues me volví a enamorar, más guay, o sea, como que yo cambié tanto, además mi cuerpo cambió, me hice rastas, que nunca me había podido hacer rastas en la adolescencia, el pelo rojo, me enamoré de Lolo, mi expareja. Lolo es un tío que me dijo, sé que estoy aquí, yo sé que, que soy un tío, pero, me parece que tu novia, que si no hubiera un cabrón, no sé qué, y le digo, Lolo, he hecho una terapia hoy más guay, he vuelto a recuperar, la sonrisa, me siento diferente, me siento como ligera, y el otro, tía, pues yo creo que esta noche, después de escuchar algo que tengo que contarte, que tengo muchas ganas de decirte, tía, yo llevo tres años loco por ti, y yo, ¿eh? ¿el qué? ¿que tú llevas tres años esperando a decírmelo? Digo, por la princesa, digo, es que, tío, que tío, más raro, Lolo, de verdad, te lo juro, lo que pasa es que yo, porque sé que estaba en terapia, no te he dicho nada, y yo, hostia, lo que me acabo de sentir como una mariposilla, y, bueno, que empezamos a salir, nene, ni una pelea, o sea, pero nada de nada de nada, era yo la que le preguntaba todo, Lolo, ¿te importa que me pongas ta falda? Y el otro, tía, pero si yo soy tu novio, no es tu estirista, ponte lo que quieras, es el tío más raro, pues, Lolo, escúchame, que, que es que voy a llegar a media hora tarde, porque voy a quedar con un colega, que viene de Málaga, que no viene a verme, que es que él viene a Madrid, por otro asunto de trabajo, pero es que no viene a verme, el chaval, tía, como si viene a verte, tu colega, estudiaste con él a carrera, normal que quieras estar con él, no, pero que luego ve a tu casa, que tú no te preocupes, y el otro, tía, 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 pero sí, que mañana nos vemos, está enfadado, Lolo, está enfadado, pero el otro, tía, que no, ¿de verdad? ¿de verdad? Coño, el tío no se enfadó, y dice que esto es más raro, coño, yo no lo mira, mira, este es mi Facebook, ven, mi correo, y este es mi contraseña, y el otro, tía, 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 que es tu contraseña de Facebook, que no me la enseñe, tía, no, pero si me pongo mala o algo, para que vaya, que yo no tengo nada que esconderte, que yo no tengo nada con nadie, ni nada, de verdad que no quieres verla, tío, o hay que timarla, increíble, un año y medio, sin discutir, todo era cariño, lo que tú quieras, lo que tú quieras, cariño, y tú a mi amiga, yo quiero un Lolo, y a mi amiga lo veían, yo quiero un Lolo, no vea, bueno, pues en ese año y medio, como ustedes, mejor que yo sabrán, a mi Antonio me dejó varios traumas, ya he superado bastantes, ¿eh? Algunos verían. El silencio no lo aguanto, ¿eh? No puedo con el silencio, me pongo fatal. Luego tengo vaginismo también, vaginismo sabe lo que es, ¿no? Yo tengo vaginismo porque no lo he contado, es que a mi Antonio me pidió durante seis años, esto no lo sabía yo, esto me dijo la psicóloga, ¿eh? Qué buena era la psicóloga. Cuando me preguntó, eché un montón, y me hizo un montón de preguntas, no hagan tantas preguntas, ¿eh? El primer día, todo hace golpe, digo, es tan poco por dos, sigo, me dice, ¿cómo fue tu primera vez? Pues yo se la conté, mi primera vez es de... A veces como no viene de 15 años, la nena dice que... El Antonio me dice, cariño, vamos a hacerlo, yo, no Antonio, es que me da un poco de miedo porque mis padres me han... me tuvieron a mí, mi abuela sigue diciendo, te sale sangre, que mi madre me dice que hay que estar preparada, y yo no me siento preparada, Antonio, porque yo no... Yo te quiero y confío en ti y todo, pero es que me da un poco de miedo, dame tiempo. Bueno, ya está. Esto pasaba cuando estábamos morreando, metiéndonos manos, que me decíamos hacerlo, y yo, no. Se quedaba así yo, bueno, pero vamos a una huesta, vamos al cine. No, es que me toqué a mi casa. Eh, nos vemos mañana, ¿vale? Venga. ¿Estás enfadado? No, ¿por qué, cariño? Es que yo no quiero obligarte. Como tú quieras, ¿vale? Te quiero. Es que se ha enfadado, el día siguiente, cariño, vamos a hacerlo. Antonio, es que te expliqué ayer que es que me da miedo, ¿sabes? Que yo te quiero un montón, pero yo quisiera que me dieras tiempo, un año y medio entero, ¿eh? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Claro, todos los días, eh. Un día lo voy a llorar, ¿de qué te pasa? Ah, tío, de verdad que tú no entiendes, colega, mi colega me lo explica, cuando una pareja se quiere, yo qué sé, pues, los cuerpos se juntan, ¿no? Déjame que lo explique, ¿no? Los cuerpos se juntan, se funden los cuerpos, ¿no? Buetas, tío, ¿no? Y se funden los cuerpos, y, tía, ¿por qué no confías en mí, coño? ¿Qué pasa? ¿Que no te gusto? ¿Qué? ¿Eh? No, Antonio, sí, sí, me gusta mucho, pero es que no me siento preparada, joder, macho, pues yo con la otra, así vacía. ¿Cuándo me dijo la otra? Ah, es que no lo conté al principio, no conté al principio del cuento que esto, me ha quedado a ver cómo me va a enterrarme así, en la guardería lo pueden ver, pueden ver cómo el sistema se mantiene, porque tuve dos niñas peleándose, dos niñas, con la muñeca, y le diría a la profesora, venga, niña, profesora, profesora y poco, en guarderías, venga, niña, arréglense, venga, venga, a ver, hablen a ver, venga, que no quiero, punto, rayo y punto, tonta, no te hablan 20 días, pasan 20 días, no se hablan, los niños, dos niños, en guardería, o sea, se pelean por un balón de fútbol, se agarran a otro, ¿qué decís mi migo? ¡Migo! ¡Migo, te quiero, te parto la boca, amigo, mira, luego adolescente igual, se agarran a hostias, no, es como que ves los colegios, ves los colegios, cómo pasan los niños ocupando todo el espacio, jugando a fútbol, ocupando todo el espacio, y las niñas alrededor, estábamos con la cuerda, hablando, con la cuerda, escondidas, ay, madre mía, esto significa, cuando me dicen la otra, yo pienso que la otra, es la eterna enemiga, mi suegra, mi cuñado, mi amiga, mi prima, la guarra de la otra, que me lo quitó, eso pasa, mantienes un sistema de puta madre, aquí arriba son colegas, aquí abajo, eternas enemigas, está todo naturalizándome, eso, ¿qué no me dijo la otra de Antonio? No sé ustedes cómo creen que me sentí, la otra, vamos a hacerlo, pero ya, si yo no quiero obligarte, fuimos a comprar condones, los condones los compré yo, porque le da vergüenza, en el pueblo todo el mundo habla, no veas, las mujeres que somos como más echadas para adelante, compré los condones, pasó una vergüenza que no veas, y pide media hora a comprar condones, porque toda la vecina entrando, no veas, al día siguiente tiene un presentimiento, yo le dije, yo le voy a decir a mi novio que mejor no lo hagamos, porque yo no estoy segura, mi madre me lo explicó muy bien, lo que tienes que estar segura, bueno, cuando yo preparé toda la parte romántica, el incienso, las velas, los sándwiches, todo lo preparé, que soy más especial, que tengo más hombro, llegamos a Olivos de Jaén, que de allí soy yo, estire la manta, nos sentamos, y le digo, Antonio, que quería decirte que, que yo no quiero hacerlo, sí que te dije ayer que sí y todo, pero he pensado esta noche que mejor no, la verdad, bueno, pues ya está, ponemos música, cariño, pero Antonio, ¿me entiendes? Sí, sí, yo te entiendo, no lo entiendo porque te comprendo que ahora no quiere hacerlo, si tiene derecho a cambiar de opinión, le di a la música, escuchamos música, nos comimos los sándwiches, hablamos de un montón de tonterías, nos reímos, le hicimos coquillas, paseamos por los olivos, a las tres de la tarde más o menos, después de comer nos tumbamos, me dio un beso, después me dio otro, me quitó la camiseta, me empezó a tocar, y ya Antonio, que no quiero, Antonio, en serio, no quiero, ssssss, relájate, cariño, no, Antonio, no quiero, y ¿saben qué? que fue la primera vez que me dijo, te amo, me dijo, te amo, que yo aluciné, me ha dicho te amo, siguió metiéndome en manos, me ha hecho el paso, pero con todo el amor del mundo, claro, yo ahí estaba empezando a llorar, no Antonio, no siga Antonio, por favor, no siga Antonio, para Antonio, y Antonio no paró, ¿ustedes qué creen? que yo me levanté y le dije, tú me has violado, hijo de puta, espérate, que voy a hacer el 16, que no vas a caer, ¿saben quién me dijo esto? pero la psicóloga se la cuento y me dice, claro, tú has sido víctima de una violación, digo, y tú eres gilipollas, no tienes ninguna carga, vamos, ¿qué dices, tía? Si violar es que tú vas por la calle con falda corta, yo mi pensamiento machista también, pues claro, vas con la falda corta, claro, tía, es que te lo buscas, son cuatro o cinco locos, te agarran, te meten, te violan, la psicóloga empezó ya a decirme, no, no, y yo, qué raro, bueno, con mi psicóloga descubrí que esta primera vez fue la primera, pero que después, yo encarné toda una especie de conducta, de llegar a mi casa después de tener, disque sexo con mi pareja, que no era sexo, para, porque si eso lo disfruto yo ahora, con mi sepuela el vaginismo, mi vagina tiene, hay una desconexión entre yo y mi vagina, y mi vagina responde, cuando yo no quiero, por ejemplo, yo no puedo usar tampas, no puedo, no sé, si me entienden, ¿no? Sí, perfectamente, claro, cuando yo me di cuenta que la psicóloga me dijo, que yo cada vez que después de tener sexo con adultos, Antonio, me bañaba, yo pensé que era porque mi madre, como no lo sabía, para que mi madre no oliera nada raro en mí, la madre que me parió, yo me bañaba porque tenía asco, tener asco de mi pareja, pero en qué cuento venía eso, porque yo no me lo he leído, qué fuerte, bueno, pues uno de los traumas que me quedó fue, el silencio no lo aguanto, vaginismo todavía lo tengo, ya queda menos, mi ginecóloga me dijo el mes que viene, el mes pasado estuvo bien, tantos poquillos, porque yo quiero ser madre de forma, yo soy madre de corazón, tengo una hija de corazón con mi pareja, pero quiero ser madre de forma natural algún día, entonces para tener mi vagina por lista, para poder parir, naturalmente, quiero prepararme, no sé si me va a pasar, si no, pues ya estamos ni modo, pero me convertí en algo, traumáticamente, me encanta estar aquí, yo me convertí en una, igual que papi, como era la película, me convertí en Antelita, con Lolo, se han olvidado del Lolo, te quiero contar el Lolo, con Lolo, Lolo, ha llegado 10 minutos tarde, me ves cara de gilipollas, Lolo, te estoy hablando, que te estoy hablando, que eres un inútil, que eres una mierda, que eres gilipollas, Lolo, bueno, ¿qué ha pasado de aquí? ¿Ha llovido algo? ¿Que te ha llovido hijo de puta? Te estoy hablando cabrón, que son las 6 cuartos, hombre, mira, no son las 6, ¿tú quieres cariño? Yo le adelanto a la misma frente, las 6 cuartos cariño, lo que tú quieras, lo que tú quieras, de puta madre Lolo, tú que llegas tarde, porque estás con otras, ¿no? Si yo sé que esta relación va todo muy bien, de puta madre, llegas tarde, Pamela, ¿qué te pasa? ¡Que a mí no me pasa nada! Como el otro, darme las frases, copiar, ¿qué te pasa nada? Igual, que no me pasa nada, que me da igual lo que hagas, que me dejas el móvil, coño, es que yo lo sé, que aquí hay otra, que aquí hay otra, que no puede ser que tú me digas, vamos a quedar a las 6, ¿cuántas veces me llaman el teléfono Lolo? ¿Cuántas veces me llaman? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que ganas poco dinero? ¿Ganas poco dinero en esa mierda de trabajo que tienes, cabrón Lolo? ¿Qué? Entiendo, ¿tú qué quieres, cariño, que te dé el móvil, toma el móvil, cariño, toma el móvil, va para que haya el móvil, me cago en la puta, que tú estás con otra, cabrón, ¿quieres verlo? ¿Ves? La primera llamada, Ana, trabajo, 17 minutos, 30 segundos, ¿tú qué te crees, que yo me chupo el dedo? ¿Eh? Que tú estás con otra, hijo de puta, que tú estás con otra, cabrón, y el otro, cariño, trabajo con Ana, mi compañera del curro, soy informático, yo estoy en Madrid, ella en Alcoberna, no podemos chatear por feo, está prohibido en el curro, tengo que llamarla, para ver algunas cosas, tienes que llamarla, cabrón, ¡me cago en tu madre! ¡Fum! Le rompí el móvil, como era el toño, copié conducta, y el olor, ¡hostia, mi móvil! ¡hostia, mi móvil, tía! Mira, yo me voy a ir a mi casa, ¿vale? Mañana hablamos, porque yo ve que hoy no podemos hablar, como no podemos hablar, yo no tengo ganas de discutir, me voy a mi casa, ¿vale? La mañana me llamé al fijo, mi amor. Y yo, ¡cabrón, hijo de puta, encima te va! Lo llamé al fijo. Ahora, el siguiente le pedí perdón, le compré un móvil, ¿eh? Me sentí tan mal. A las dos semanas le rompí el móvil otra vez. ¿Sabes qué hizo Lolo? ¿Qué me dejó? Porque Lolo no iba a esperar a que yo no fuera Antonieta. Porque Lolo, como hombre, no aprendió a esperar a nadie. Me explico. Con Lolo hoy me hablo, con Antonio, como comprenderán. Y Lolo es un hombre maltratado, de eso. Y le dicen, ¿qué hay? Y está. Le paso su correo, pues si quieren, escriben, ¿eh? Lolo me dejó y me dijo, de hecho te quiero tanto que te dejo. Porque yo no quiero comerme lo que otros han hecho. Porque tú no has sanado todavía un montón de cosas. Yo te había, yo te había talleres de esto entonces, y me pillé un cabrero. Le pegué una hostia también, empujé. Ahora que estoy con Iván, mi pareja, nos hemos dado cuenta que para ser felices, lo estamos intentando todos los días, como esto es una cosa que ya está hecha, hemos reconocido dónde estamos cada uno. cada uno de nosotros, igual como hombre, sigue estando aquí. Yo como mujer, sigo estando aquí. Hombre, al ser blanca, yo, y en latino, tengo un poquillo más de... Digo por mi cultura, mis cosas, que son más importantes que las otras. Es que mi cultura es la mejor andalucía. ¿Me entienden? Pero me he dado cuenta que como mujer sigo teniendo miedo por la calle, aquí, allá, por la noche, a las dos de la mañana, por más que cuando que sepa, sigo sintiéndome como un poco bastante vulnerable. Hace dos años, tengo un director de teatro, un director de teatro muy intelectual, muy, muy intelectual, muy reconocido en El Salvador, que para hacerme un papel de prostituta, que iba a hacer un papel de prostituta en una obra de teatro, me enseñó que yo tenía que ponerme así, que tenía que trabajar el miedo y no sé qué, y para sentir el miedo, como a él no le gustaba lo que yo estaba haciendo, pues el tío cogió y me dijo, tú no sientes... No, el miedo y luego el asco, porque resulta que los dos policías me venían, me agarraban por aquí, porque yo se lo cuento muchas veces para... desahogarme. Que me tocó por aquí y de repente, tienes que sentir el miedo así, me hizo pa, 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 me metió la mano por aquí, así y todo. Y yo, hace dos años, que ya todavía andaba más talleres de estos, me quedé totalmente inmóvil. No me pude defender. Es más, reaccioné cuando mi hija de corazón me dijo, mira, pa, ahí en la guardería, ahí en el kinder, yo le he dicho a la señora que una niña me ha intentado tocar la bulbita y como vos ves decir que mi cuerpo es niño. Y la señora no me cree. Cuando mi hija me dijo eso fue cuando yo pude llorar. Y ahí me cayó el 20, que mi director de teatro me había tocado la vagina y yo no había respondido. Yo, eh, que parezco tan entera, tan, que hago esto y... Ya vengo. Y con mi pareja y la nos damos cuenta que es un trabajo diario poder ser felices sin estos modelos de amor que nos alpican constantemente Antonio, Pamela, Lolo, Antoñita, todo el tiempo. Porque no hemos crecido, ya, ya saben por qué, porque aparte la media naranja no existe. Las dos citos peres tampoco. Las nenas aquí de... ¡Ay, señor, me ha jodido el cuento! Si tú juntas media más media te da una, ¿no? Una, que por más grande que sea, al exprimirla, porque el amor de pareja es exprimir el amor, te da esto de zumo. Y como el amor está muy rico, te lo bebes y se te acaba. A los dos meses ya no hay. Por eso... Esto se dio los 15 años, esto está escrito en el guión ya, ¿eh? Por eso vuestros padres os dirán, no tengáis pareja, que al principio el amor es muy bonito, pero luego ya no. Muchas mariposas que luego son murciélagos. Hombre, y con este modelo de amor, ¿cómo no va a haber murciélagos, vampiros, hombres locos, ya, ¿verdad? Por todos lados. Muchas gracias por su atención. No sufran por amor. Gracias. ¡Aplausos! 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 Mi terapeuta diría, como estás trabajando el tema del reconocimiento, el sentirte, que te reconozcan lo que haces, por eso tragas agua. Para no llorar de la emoción que te da. Por eso he sido un terapeuta. ¡Aplausos! Yo no esperaba esto, ¿eh? De verdad. Es mejor no esperarse las cosas. ¿Tienes alguna pregunta que haces? Se lo dije, ¿eh? Es que no, antes. Una niña, pues esto es justo lo que hacemos ya, ¿no? Una niña ya de una comunidad de Soyapango, así se llama el lugar. Levantó la mano. Niña, así, tres de catorce años. Por las rumbillas, porque me viven muy... Y dice, mire, señor, la verdad, no sé, algo, me resuena mucho lo que me ha dicho. Algo así dijo. Me dice algo, pero es que en realidad, bueno, todo lo que nos ha contado, pues yo lo veo, sí, tal. Es decir, su realidad es allá que esos países es como así, más así, ¿no? De que, el amor y todo eso. Bueno, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, mi hermana, eso es lo que más me ha tocado. Ahí está mismo, está en el hospital, toda morreteada. Y nos acabamos de dar cuenta que está embarazada de su novio. La morreteó. Ella le llamaba el novio al papá. Era su papá, su hermana. ¿Quién? ¿No? Y, por eso es que aquí somos como más así, pues más, más bruto, más así, ¿no? y tal, pero, no sé, yo tengo como, ya tengo como una idea de algo que es lo que le podría decir ahora, allá. Y yo creo que si mi hermana o usted misma hubiera oído a alguien a esa edad, otro gallo cantaría. ¿O qué algo, amor? Con las dos realidades totalmente diferentes. Hoy mismo, ¿cómo se llaman a los chavales esto? ¿Qué edad? Los de PSPI. Los de PSPI. Los de PSPI. Terminamos. Y se acerca un chaval a mí que me dice, mira, tío, pues que, que no podía hablar. Dice que me ha tocado mucho, la verdad. Yo tengo una demanda puesta y una orden de alejamiento. ¿Cuántos años tendrá? 16. Sí, tenía 17. Una orden de alejamiento y, pues, no lo quise decir y tal, pero me ha tocado y se enredó en lo que quise. Yo, oh, paño, no sé. Otra vez. Una señora. Sí. Pues mire, Pamela, yo te quería decir, comenzador, que es que me he dado cuenta, yo tengo 48 años, me he dado cuenta que llevo 25 años viviendo lo que usted acaba de contar. Diferente. Veo 25 años. Ya. Es la señora de mi mamá. Es así, Juan. O mi padrastro. Que esa sí era también una historia típica, ¿no? Me he dado cuenta, vale, relax, con toda la vida. Abuso de mi hermana. Tengo mis recuerdos también de los boletos. Y entonces ahí donde la Pam y yo nos damos cuenta de esta historia de la media naranja, de la historia del amor romántico, que nos venden y nos borrandean diariamente y cada vez se van haciendo más civilinos o serpentinos. Enmascarados con leyes que se aplican, se esto, lo que haría, y tal. La Pam viene aquí a hablar desde aquí. Desde lo que se ve. Desde hecho, de donde surgen las cosas realmente, la práctica, la vida misma, ¿no? Y nos damos cuenta y decimos es que realmente no somos mitad de nada, ni de nadie. No somos de un país, ni de otro, ni de nada de eso. Somos naranjas enteras que caemos en tierra y eso firme, que tenemos el mismo valor, equivalencia. Esa es como la palabra. Y el ser conscientes de eso ya te quita un pequeño peso encima. Que esas son otras palabras que intentamos hablar con los chavales y los chavales de aquí. Ser conscientes de algo. Yo estoy consciente de donde estoy. Más ayer mismo teníamos actitudes de Antollita, Lolo, y todo eso, ¿no? Ellos, yo, cualquiera, aquí. Porque eso está inyectado. Eso está impreso desde hace 21 siglo menos, no más, lo que sea, y ya se ha hecho algo natural. Entonces, desde esto, que es algo minúsculo, por llamarlo así, podemos hacer todo un análisis de la historia misma de la humanidad. Entonces, eso es lo que queríamos compartir un poco. Y, en mi caso, darles un tiempo para que dijeran y pregunten y compartan algo. Que el aplauso está volviendo. De volver a algo. ¿Es igual a ti? Sí, 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 claro. Yo creo que el alto general me gusta hablar por mí y me parece súper que quizás en estas cosas de psicología, ¿no? Y que tiene que haber muchos estudiantes de psicología que sepan defender una cosa que no se defiende, ¿no? Que muchas veces se nos habla del amor como si estuviera provocado por una hormona que está en no sé dónde o que el amor es porque hace no sé cuántos años el recolector no sé qué y no se nos explica que el amor es una construcción social que está súper determinada por unas relaciones sociales injustas y de dominación donde tú dices lo del hombre y la mujer y que no sé qué... Bueno, no es una pregunta y nada, pero quería hablar de que los psicólogos son los que tienen que defender eso que el amor se construye y que el amor que nos han impuesto es puro maltrato y el 80% de las relaciones de pareja de mis amigos como en un ejemplo son no se abundan y nada. El otro día en un aula después de ver a Pamela yo volví a la semana siguiente este lunes y trabajé con cada aula ella agrupó las tres y luego yo trabajé con cada aula fue la verdad que estuvo muy muy bien porque bueno y una chavala que sabíamos ya la habíamos visto además las vemos o sea se las ve de repente hay niñas que no lo soportan que se marchan o que vuelven y esta niña estaba viviendo el maltrato en casa su madre en fin ella tenía una vivencia muy cercana y al finalizar el taller se acercó y me dijo empezó yéndose miro la tutora y me dijo se quiere marchar pero yo creo que me estaba escuchando fuera no se terminó y no estaba siendo estábamos hablando desde otro lugar y ella se relajó y volvió a entrar y además los compañeros las compañeras lo saben sobre todo las compañeras y entonces hubo un momento en el que al terminar me dice y esto se copia y yo puedo hacer otra cosa y yo le dije claro que puedes aprender otra cosa tú ya sabes que esto existe que tú no lo quieres y que puedes amar de otra manera pero esa sensación de parece que el amor es así y que no hay nadie que diga ¿cómo que el amor es así? y que ellos o sea es que no sabéis de qué manera dicen es que el amor es así el amor es sufrimiento y si no se sufre y las tres nenas que pero me ha reventado la película ¿por qué no puedo ver yo una película como esa? pero si es preciosa a tres metros sobre el cielo yo preciosísima pero la trastienda de esa película es todo lo que ha contado Panela ¿qué dices tía? digo lo que oyes claro es una historia de amor maravillosa como la otra que también es que les encanta que es perdona si te llamo amor un tío de 37 con una niña de 16 ¿por qué no se va a amar? el amor no tiene edad y es que se les pone cara de abre la boca otra vez y tú ya estamos pues ahí es donde se está jugando todo el tiempo lo mismo todo el tiempo pero ¿cuál es la resistencia? ya somos iguales hasta para hostiar no somos iguales yo también le hostio y ya ahí es dificilísimo entrar porque ellas de verdad han pensado que están jugando con las mismas reglas lo piensan lo pensamos perdonadme yo incluida porque a mí me revuelven de atrás otro y mira que la he visto veces pero seguimos o sea pensamos ahora yo creo que hay hay que trabajar de alguna manera que jugamos con las mismas reglas y no no las jugamos que no son las mismas no amamos de la misma manera no nos entregamos igual y cuando esto lo evidencias es que realmente se descolocan mucho ellas y ellos me acuerdo una chavada un día que me dijo y ahora que hago como diciendo joder que fuerte lo que me está cayó en la cuenta de que de que era toda una construcción su manera de vestir de andar de amar de expresarse que estaba construida entera y es que de verdad no sabéis que me sentí fatal porque dije y ahora me voy yo de aquí y esta pobre niña me la dejo aquí descolocada completamente que esto es lo que pasa que descoloca completamente y nos descoloca o sea afortunadamente yo le doy las gracias mil veces a la vida por haberme la puesto en el camino porque a mí me la cambió de verdad sí es que tiene una capacidad perdón nada más primero muchas gracias porque yo he ido a visitar tu taller pero a veces la te voy a esperar y bueno me mueve siempre muchísimo porque pues yo he vivido una situación similar a la tuya también cuando era más chiquitita en la adolescencia cuando no estaba buscando su identidad y no sé dónde va y no sé qué no sé cuánto y o sea me revivo mucho en eso de más santo por favor en eso que tú dices de perder tu identidad y de pasar de ser pues yo soy Virginia no le pasara a ser Virginia a ser la chica de tal de Luca en este caso y bueno te quería preguntar tú qué esperas de personas como Antonio como Luca y como muchos hombres más porque claro yo creo que si hay un trabajo de educación desde pequeños y pequeñas eso puede como ser o sea prevenir eso y se pueden cambiar yo creo las relaciones de amor y la manera en la que vivimos pero cuando ya uno ha vivido con eso toda su vida tú qué te esperas o sea cómo crees que se puede cambiar ya una persona que lo tiene tan integrado dentro de sí bueno por eso me dedico también un poco a trabajar en las aulas y la verdad que con Celia nos damos cuenta cuando un tío como ayer por ejemplo dijo mira gracias por lo que me has hecho porque ahora mismo voy a hablar con mi novia pidió permiso en el instituto y se fue a hablar con la novia porque no podía esperar al final la clase porque es que me da cuenta que yo soy así y ahora me estoy consciente de todo lo mal que le ha pasado a esta muchacha llevamos un dos años y cuatro meses y yo no quiero ser así eso que decir hostia o sea qué guay que pueden cambiar ahí dice la gente qué fácil tú te vas a lo fácil a los niños que que son niños entonces no he tenido la suerte de conocer a un tipo muy Antonio no Antonisísimo y haberme compartido él la experiencia de haber cambiado no de haber cambiado radicalmente no ha ido a terapias raras el tipo lo que ha hecho es hacer un proceso personal por dos lados uno es un proceso terapéutico muy bonito por otro una deconstrucción política de la masculinidad hegemónica es decir no quiero ser esta manera de hombre tal sigue en ella y él me dice siempre tía yo es que voy a ver a Antonio venir mi Antonio y gracias porque me ha regalado un nombre como yo me llamo otra manera le llamo a Antonio lo voy a venir y digo quieto quieto sé que estás ahí que formas parte de mí porque tengo ya 35 años pero yo quiero ser el que soy ahora esa conciencia te permite también ser de otra manera yo antes pensaba que a lo mejor no podían cambiar como no he visto a varios he visto como Iván es consciente de su Antonio como él como hombre aunque no sea tan Antonio cuando lo ve venir también sabe como pararlo entonces no es justificación de que no pueden que es imposible todo es que si yo he dejado de ser esa Pamela que me construyeron ser y he dicho quiero ser mujer quiero ser femenina desde otro lugar quererme desde otro lugar y he pasado por muchísimos lagos desde el odio ya no quiero ser femenina así soy no sé qué no sé cuán cómo no va a poder hacerlo un tío ¿por qué no? que no diferencian las tonterías de esa si se puede hay que querer una frase que me gusta mucho este año de la obra de teatro que hemos hecho con el tema de la locura esto de los hombres esto es un alcohólico deja de puede ser dejar de ser alcohólico cuando reconoce que es alcohólico cuando dice yo lo asume una sociedad violenta como el Salvador dejará de ser violenta cuando lo asuma porque no lo asumen también es como no aquí ya pasó aquí ya es cosa de pandillas y que aquí ya no o igual que aquí España el Estado Español la Península Histérica como quieran llamarlo no dejará de ser machista de que no lo asuma y no lo hemos asumido seguimos diciendo yo no yo no yo no yo no yo no entonces no podemos es imposible que esto se mueva por eso ahora las corrientes son más fuertes yo creo que sí se puede cambiar eso es lo que hay que ver bueno me parece muy fácil pero de igual que podamos cada uno y cada uno nos vamos a hacer mañana por la mañana de Porta Bonita que es un centro público de Carabanché creo en la tarde después en Rivas por la tarde no el viernes en el Escorial que lo tenemos abierto en realidad ¿verdad? en el Instituto Juan Herrera en el Instituto Juan Herrera el único instituto que hay en el Escorial en San Lorenzo en el blog pueden buscar no solo duelen los golpes hay un blog y vienen las fechas que nos quedan ¿verdad? la otra semana estamos en Madrid también el lunes pero el martes viene que nos vamos a Ciudad Real pero yo dejo abierto para este fin de semana que estoy en Madrid igual que se organizó aquí en la Facultad de Psicología si en algún espacio quieren organizar alguna movida nos llaman después les pasa una tarjeta y nos montamos algo y hacemos algún encuentro con esta propuesta con la propuesta que he hecho ¿eh? con la de con esta del monólogo ¿el vídeo? ¿el vídeo? ¿el vídeo? ¿sí? ¿el vídeo? ¿sí? pero no sabemos dónde cuando sepamos ya ni cómo ni cómo no tenemos ya esas cosas cuando vamos a grabar en YouTube está también Pame está entero lo colgaron el año pasado en YouTube ponen no solo en el lócolpe y está pero vamos que si luego colgan este este está mejor este está o sea de verdad la he visto muchas veces y este es que ha sido Pamela bueno bueno es buen público que sí impresionante ya lo hemos dicho al principio que dependía impresionante bueno yo voy a decir que gracias por venir bueno a mí personalmente me ha encantado han sido dos horas pero pero genial creo que es una obra con bastantes estereotipos y bastantes generalizaciones que yo no soy muy partidaria de la generalización pero que en realidad hay mucha verdad y como hay tanta verdad nos reímos nos reímos tanto entonces simplemente parte de mi opinión en plan mi feedback que me ha encantado que me parece que que eres una mujer muy espontánea que nos transmites tú tu naturalidad y tu yo o sea que te dejas ver y compartes con nosotros lo que va surgiendo en tu cabeza así un poco más el guión y eso y y que nada que pues eso que me ha encantado y que muchas gracias por venir estoy contenta de haber estado aquí y gracias y hasta ay ojalá hubiera sido un guionero con tu vida me hubiera encantado pero creo que la mejor forma de contar mi historia desde el humor ahora antes la contaba desde mi me exponía mucho como una mujer que había sido víctima de malos tratos y ya no quiero hacer eso más me han juzgado mucho me han dicho muchas gilipolleces muchas jornadas de igualdad las cuales yo soy persona non grata por ir porque he soportado muchas tonterías de mucha gente que me han dicho ah bueno es relativo no sé qué no sé cuánto entonces dije un día voy a usar el humor voy a ver si desde ahí la gente yo qué sé y usar mi ex maltratador en lugar de nombrarlo a él como tal ponerlo aquí y que el público juzgue lo que quiera juzgar y que lo entienda ¿de verdad? ¿tienes planeado hacer esto que el enfocado a adolescentes ha enfocado a gente más mayor porque estás hablando de tus padres y la siesta la siesta el llegar y que la comida esté hecha y si no se cabrea y si es ella la que llega tarde gritos no golpes pero sí que están esos micromachismos que los vemos día a día que es lo normal en una relación de pareja sobre todo con gente pues que a vivir una posguerra que el machismo es una segunda piel y que viéndolo así desde el humor no sé no sé si piensas enfocarlo lo trabajamos primero con adolescentes siempre esto hemos trabajado con psicólogos jueces policías con profesionales incluso haciendo con gente curando directamente con mujeres víctimas de violencia y todo ese rollo y utilizo la misma propuesta casi no cambio nada porque en realidad como parto decir escúcheme con el corazón si tú ya sé que tienen 15 años desde ahí me van a entender bien no sé qué entonces desde ahí y los micromachismos claro los he ido nombrando todo el tiempo desde el humor pero claro mi papá sigue muy capaz te acuerdas en Villaverde que hiciste el taller y eran mujeres mayores y cuando terminaste delante de la exposición nos subimos arriba estamos ahí en un debate y de repente una señora muy mayor de 70 y pico años una cosa así empieza a decir me conocéis ¿verdad? y conocéis a fulanito que majo el fulanito ¿verdad? así es verdad os voy a contar yo como el fulanito y empezó a alargar y la que tenía al lado la miraba como no daba crédito porque el fulanito era vamos una perla una joya todo el mundo dice no hijo a qué suerte tienen cómo te ayuda el fulanito era un maltratador de libro y aquella mujer se soltó con 70 y pico años delante de sus amigas su grupo de tercera edad porque había escuchado a Pamela contar su historia cuando era adolescente es verdad que fuerte que las cosas que ay no solo el agorpe cuantas cosas no he roto tantas parejas que yo quería preguntarse un poquito porque dices eso de que no eres persona no grata en las jornadas de igualdad me invitaron unas jornadas las únicas primeras que hicieron no porque no esté el ministerio sino porque ya una vez dinero pero que se gastaron mucho dinero en esto unas jornadas que eran las primeras jornadas de violencia de género para jóvenes entonces invitaron jornadas internacionales internacionales es que se ha mirado bueno pues de repente está allí todo el público era la hostia había gente de todos lados gente con pelos de colores con crestas educadores sociales bueno un público increíble bueno contratan a la Maya Montero para decir gilipolle contratan un montón de gente adulta no es adulta me refiero a gente adulta no sé qué y digo esto es una jornada de gente para gente